It's me, Gabo. Una cosa, güey, si vuelves a decir tus mamadas, güey, yo sí la próxima te pongo un putazo. Ya te lo dije. Si quieres, dale a empezar. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la gente? No manches, si pensaba la gente que estábamos peleados, pero no es así, güey. El saludo del que ninguno tiene y nosotros sí. Eh, qué vole. Y la neta, yo quiero decir algo aquí públicamente, yo al nunca le daría un putazo. Nunca, nunca, nunca. Ni la próxima vez, ni nunca. Jamás, güey, o sea, jamás nos hemos peleado. ¿Cómo está la cámara? Ni nunca, nunca, nada, güey. Por lo menos a golpes no, ¿no? Y ni pagué pa' que estuvieras acá, güey, nada. No, 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 fue así, libres. Ay, ¿qué pedo? De amigos como de la escuela, ¿no? Sí, de lo que somos, de la universidad, ¿no? Del que te chifla y baja, güey. Ajá, ya, que tienen chiflidos, así, ellos, entre ellos, ¿no? Y los comentarios, ¿dónde empiezan a ver? Los comentarios, apenas va a empezar a llegar la gente, güey. Ok. Porque lo están viendo desde su casa, güey. Lo están viendo desde la comodidad de su chante. Exactamente, y nada más que el Omar venga, también. Y sí se ve, este, va a haber links y todo para reclitear, ¿no? Eso estaría verga, pero, pues, el Omar anda. Es que soy medio tonto, ¿verdad? Vamos a decir la verdad o más o menos, güey, la neta. Mira, es que muchas veces, yo creo, así sinceramente, la verdad es un poco relativa, ¿no? Más bien, hay verdad versión uno, hay verdad versión dos. Ajá. Hay malentendidos también. Ajá. Hay cosas que a lo mejor. Ya, ya se está justificando, güey, ¿no? No, no, no. Hay cosas que tú piensas. Qué puto, güey. Y no son, o sí son. Hay cosas que yo pienso y sí son, o tal vez no son. O pueden ser más o menos. O pueden ser, o no, o no son. Nosotros somos idiotas, güey. Al final creo que contigo es con el que más he hablado. Ajá. Del, del crew, creo. O sea, del, de últimamente, con los que más. Que todavía hay comunidad. Ajá, exactamente. O sea, con, con el Fede, pues, casi, casi nunca hablo, güey. Con el Félix, pues, me dejan visto, ¿no? Este. Ya vino, ¿no? ¿Eh? Ya vino. No, que va a venir ese güey, me, me deja pestando el pinche, este, pinche depa. Sí, dale, dale, dale. ¿Qué pasó ahí, güey? Explícame, güey. Tú, tú que lo sabes todo, lo que no lo inventas y lo que no. Lo que yo. Te atoras. Ajá. Te atoras solo. Ajá. Lo que yo me, me, me enredo y ya después no sé por dónde salir. Ajá, exactamente, güey. Pues, fueron, fueron varios factores. Eh, no, no, no vamos como a satanizar nada, pero yo creo que. Ajá. Pues, en muchas bandas, o en muchos grupos, o en. Hasta bandas este cabrón. No, o sea, digo, de rock, de bandas, de lo que tú quieras. Llega un momento en el que. Hay como ese momento de. Pues, ya, no, güey. O sea. No sé si no le vemos más o no le vemos menos. Ajá. Pero sí empieza como una intención de. De independizarse. Ajá. Una de las maneras en las que yo sí dije, ¿esto va a estar raro? O de más miedo sentí, por así decirlo. ¿Miedo? Sí, miedo de. Pues, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Fue en el momento o en el tiempo en el que. Tú te decides ir a jugar fútbol. Ajá. Porque sí fue como. O sea, es que es su sueño, ¿no? Ajá. Pero, pues, este era más bien también sueño de. De varios. De. Del irra, de. Del güero. Sí, porque empezamos como desde la universidad. O sea, siendo amigos. No digo siendo. Ajá. De trabajo, ¿no? Nunca trabajamos juntos más que para una tarea. Ajá. Y eso creo que ni siquiera lo íbamos a hacer todos. No, ni siquiera hacíamos tarea. Ajá. No, o sea, yo no estuve a veces en muchos salones con ustedes o. Ajá, ajá. O sea, tú sientes que, que ahí fue como, como de, no mames, ya medio, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ya este güey se fue a la verga, güey. Pues, sí, porque, ¿sabes? Es como, a ver, yo, yo soy Kike en Pelusa y soy la Yoli en Yunque y soy, ¿no? Ajá. Pero esta ya, pues, si quiero ser es saber cómo le haces. Ajá. ¿Por qué? Porque, pues. Pero, pues, sigue siendo la Yoli en tu canal, en el del güero. No, sí, digo. Y luego haces, haces alguna transmisión y eres alguien, no sé, alguna mamá que te inventes. No, digo, eso ya fue después. Ajá. O sea, yo me refiero como en ese momento, ¿no? Uy, cabrón. Ese momento fue así como, ¿para dónde brincamos, güey? Ajá. Y, pues, sí se notaba también la tensión como, pues, ¿qué hacemos hoy, güey? Que siempre nos pasó ese rollo, ¿no? O sea, si no es tal whatever, ¿hoy qué hacemos? Ajá. Y eso también, quieras o no, nos ayudó o nos impulsó en el sentido de, pues, también pueden, también, si quieren, lo hacemos, este... Es cuestión de ir madurando, porque sí nos conocimos también muy morros. Ajá. Y, este, y yo creo que tú... No, tú no. Bueno, yo, yo siempre he sido inmaduro, güey. Ajá. Pero creo que sí, tú, tú tenías como ya un rumbo con o sin gente, güey. Ajá. Y eso fue lo que yo creo que muchos no lo esperaban. Ajá. Entonces, como que tú eres, si el día de mañana decías, güey, pero... Ya voy a dejar de hacer esto, voy a vender tacos, güey. Ajá. Si yo decía eso. O sea, si, si, si es como de pudiera ser, ¿eh? Oye, pero, pero, a ver, si dices que, que... Ah, córrete, cabrón. Yo, yo solo o acompañado ya tenía algún rumbo. Ajá. La pregunta es, ¿en qué te basas para decir que yo solo o acompañado si todo lo había hecho con ustedes? Bueno. O contigo también. O sea, ¿verdad? No, no, no hay que incluir gente que no está, ¿no? O sea, pues, contigo, pues. Ajá. Porque, porque, no sé si te acuerdas, güey, cuando, cuando estabas planeando tu canal, que fue lo que pasó, güey. O sea, ¿cuánto, cuánto planeaste tu canal, el de Somos Chilangos, que era el, el, el canal este... De los videoblogs, ¿o qué? De los videoblogs, ajá. ¿Te acuerdas o no? Pues... Sí, o sea, fue como un... Quiero hacer algo. Ajá, quiero hacer algo. Pero no sé qué. Ajá. Y además, en ese tiempo, tampoco era tan difícil romperse la cabeza, ¿no? La mayoría empezó, dice, por los blogs. Ajá. Y tú me dices así como, güey, haz como esta onda blogs, pero más corto, más así... Ajá. Como en chinga, como que no te salen las cosas, pero tú lo disfrutas, güey. Ajá. Y me gustó, pero... Y grabamos y, y... ¡Ah! Y, y ese día te dije que si grabábamos... Ajá. Y yo te lo edité, güey. Y ya después me enseñaste a editar. Exactamente. O sea, a lo que... El punto de esto que te estoy diciendo es... ¿Por qué, eh... ¿Por qué dices que yo ya tenía, a lo mejor, un rumbo con o sin gente cuando, insisto, eh... Pues el rumbo siempre era, era todos juntos, güey? Sí. Pero, más bien, o sea, yo creo que... O sea, el que le eches la mano a alguien, por ejemplo, no sé... Esta chava canta bien padre, ¿no? Ajá. Ah, pues le voy a aconsejar. No significa que a lo mejor quiera ser un grupo. No significa que quieres apoyar a alguien, o orientar a alguien, o ves algo en esa persona que a lo mejor pudiera resultarle. No que precisamente quieres hacer un crew con alguien, ¿no? Y si es... Yo lo que me refería era más bien... Este... Ah, pues... ¿Qué creen, güeyes? Una serie de fútbol. Ajá. Ah, va a ver, cuéntanos más. O sea, ya estaba planeado, ¿me explico? Sí, sí. No fue así como, hey, junta, no sé qué hacer hoy, güey. Pero es como muy... O sea, Gabo, el Whatever Tomorrow, ¿no? Ajá. Era un güey que ya tenía... Mientras yo estoy pensando de qué va a ser el próximo vlog de Whatever, tú ya estabas pensando en qué serie podrías inventar. Pero sí, no... Pero siempre estaban todos, ese es el punto, güey. O sea... Ya que estaba la idea, güey. Pues sí, güey, si no estaba la idea, ¿cómo iban a estar? Pero tuya, güey. Pues sí, porque... Pues al final... Es que ese es el punto, güey. O sea, a lo que voy es... Yo me fui a jugar fútbol, ¿no? Ajá. ¿Quién se fue irra? Aquí el punto es... Si yo no organizaba algo, nadie organizaba y si yo no lo hacía, nadie lo hacía. O sea, ese es el punto, güey. Al final... Es lo que yo vi. Sí, pero ese es el rollo, güey. A ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sí. Oye, Cristian, vente, güey. Tú te pones la peluca y tú haces lo otro. Salud, hermano. Salud. Este... Cristian, te ponen la peluca, Fede, tú haces esto, güero, ayúdame con la cámara, ¿no? Eso es lo que hacíamos. Sí. Me voy, se fue Gabo. No, pues, cada quien por su lado. Y entonces, se fue Gabo y luego regresa, no, pues, vamos a juntarnos nosotros. O sea, ¿sabes cómo? Es como... Ah. Pero no es que tú fueras el culpable, ¿me explico? No, no, no. Pero acá el punto es, si yo era... Si yo, al parecer, dime si me estoy equivocando, ¿no? Y si estoy interpretando bien tus palabras es, no, pues, es que este güey no está, güey. Pues, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si no estoy yo, nadie se junta. Es lo que, es lo que entendí. ¿Sabes qué pasaba, güey? Es que nos juntábamos mucho y siempre nos juntábamos mucho como amigos. Ajá. Éramos, o sea, sí, una banda muy desmadre, muy, te confieso, muy del chupe, güey, a huevo y... Ajá. Pero a veces eso rebasaba otros límites en los que, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, quién sabe, ¿no? Los primeros días. Ajá. Ajá. Y se medio confundía en el pedo de, oigan, pero te no estamos jugando, ahorita ya estamos trabajando. Que hasta luego había pedo con Talan, ¿no? Que en paz descanse, güey. Ajá. No, no es cierto. Ajá. A lo que yo voy es, eh, está en un rollo más, no es que tú quisieras ser solo, es que tú ya podías en ese tiempo youtubero tener una visión de poder hacer algo con alguien. Obviamente en ese momento pues éramos nosotros. Ajá. Y yo creo que en algún momento también nosotros era como, eh, que con el tiempo se fue cansando el pedo y era así, otra vez no se pudo. Ajá. Les dije que temprano, dararararara, ¿no? Ajá. Ajá. Cuando me fui a Murciélagos y ya te regresaste a cuando empezamos a vivir juntos en, en Xola, güey. No, estamos hablando de, de qué tan independiente o no pudiera ser, ¿no? Ah, estás loco, pinche Cristian, güey. De veras, güey. Bueno, ok, retomando entonces el tema de cuando yo siento que, es que ya entendí, güey, ya entendí. Estamos revolcando dos temas. Puede ser independiente es uno, éramos o no responsables es otro. Ajá. Y ahí medio se combinó. Pero el que empezamos era el de, en qué momento el wherever, este, quiso o pudo ser independiente, ese es el tema, el que tú quieres tocar, para, o cuál es el que me desvié. Y en qué momento, pues, ya, ya, este, dejamos de hacer cosas y me dijiste que, tú sentiste que hubo una ruptura, eh, cuando me fui a, a murciélagos. Ok, sí. Y luego, yo te dije, güey, pues, qué chingado, güey. Sí, cierto, sí, cierto. Si yo me voy, güey, entonces no se organizan, pero si regreso ustedes ya se organizan, pero sin mí. Ajá. Es lo que te estoy diciendo, güey. Ya. Mira, este, ¿sí? ¿Sabes qué pasó? O sea, retomando la parte del fútbol y, eh, qué pedo. Eh, más bien, veníamos de un mundo antitalán, vamos a hacerla en grande, ya chingó su madre de esto y lo vamos a romper y todo. Ajá. Y fue así como, venga, va, va, me voy a jugar fútbol, eh. Ahí, ahí yo sentí así como, ¿y luego, güey? Y la cuestión fue que después yo te sentí. Ajá. Como en una onda, ahora sí, ya regresé, así, valió verga el fútbol, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este, pues, qué pedo, pues, ahora sí hay que darle, ¿no? Yo noté. Ajá. Yo, yo empecé como, ah, chingado, que era así como muy, bueno, como no se armó este pedo, ahora sí vamos a darle, y era como de, no mames, este güey hasta allá, el otro güey hizo otra cosa, este güey le vale verga, este güey hasta se fue. Y era como un, ¿qué pedo? ¿Por qué no me ayuden? Ajá. Yo. Ajá. Diciéndoles a ustedes, ajá. Pues, no diciéndonos, pero sí. De alguna manera. Sí, o sea, como representando, ya no, ¿por qué ya no estamos aquí juntos? ¿Por qué no contestan el Whats? ¿Por qué les vale verga todo? Y más bien era como un, pues, es que más bien ya nos había, ya nos había leído verga todos, ¿no? O sea, en un sentido de, según dijimos, que sería como con todo y regresamos talán y a la verga el mundo y vamos a ver qué vamos a hacer. Y me voy a jugar fútbol fue así como, ah, bueno, pues, entonces yo me voy a hacer esto, yo me voy a hacer el otro. Ajá. Y yo lo sentí como, bueno, ahora sí ya regresé, ya estoy listo. Y ya no había tiempo. O sea, o sea, déjame, déjame. Es mi versión. Ajá, déjame, este, déjame, no, déjame resumir si es que estoy entendiendo esto. O sea, en resumen, no, no con esas palabras, pero más o menos es, te fuiste a buscar algo, no lo encontraste y medio nos mandaste a la, a la chingada, no con esas palabras, pero medio nos abriste y cuando regresaste querías que todo fuera normal. Ajá. Y, pues, no va a ser normal si ya te fuiste, más o menos. No tanto porque te fuiste, o sea, todo está bien. Nada más el final no es como, ahora ya no quiero porque te fuiste. Ah, bueno, más bien, más bien, yo ya hice mi pedo en lo que tú no estabas. Y yo, yo ya organicé mi pedo y mis cosas. Es que yo ya tengo el otro pedo y ahora no puedo descuidarlo. Ajá. Y ahora yo me dedico a hacer esto o a hacer lo otro. Ok. Yo creo que yo no te puedo decir, estás equivocado o no, porque si es tu percepción y es lo que tú estás pensando, pues, ok, wey, pues a lo mejor, a lo mejor sí, ¿no? Ajá. Que a lo mejor no esté tan de acuerdo, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque desde que estábamos con, con mi Javi, mi hermanazo, wey. No te acuerdas que iban, les decía, oye, ¿quién puede grabar hoy? Ajá. Y tampoco es como que, o sea, al final, pues se les daba una lana, wey, por hacer guiones, por actuar, por, ¿no? Ajá. Y había veces que ni siquiera iban, wey. Y pues aún así se les pagaba a todos lo que se les debía de pagar, lo que se había quedado. Poco, mucho, pero se les pagaba. Y no sé si te acuerdas, a veces tú ibas, si eras de los que más ibas. Ajá. Pero había veces que varios del crew decidían no ir porque les daba un poco de hueva. ¿Con Ashma? ¿O de qué? No, wey, de, oigan, véngase a grabar vlog a mi casa. Ah, ok, ok. ¿Te acuerdas? Cuando yo estaba en el depa de Providencia, y ustedes estaban en la casa de Providencia, o sea, estábamos en la misma calle, wey. Sí, sí, sí. Bueno, esa época, porque si nos vamos a Shola, sí era muy diferente. Ajá. Ah, pues sí, wey, porque ahí sí estaba más cabrón que dijeran que no, porque si estábamos ahí en la casa, ¿no? Ay, para que estaba empezando. Que bueno, el IRRA también era bueno para de pronto estar en su cuarto y ya, descabullirse. Pero, este... Con su jaula y su tanque de gas afuera. Ajá. Ajá. Pero, pues, yo digo que para no darle ya más de vueltas a eso y pasar a otro tema, entiendo tu punto, no puedo decir que estás equivocado, no estoy de acuerdo. Ajá. Pero, pues, si dices que fue eso, pues fue eso, wey. Ala, a ver, y ya, ¿no? Chinga su madre. No, que digo, también el chiste del stream es hasta platicarlo, ¿no? Porque yo te puedo dar una versión que a lo mejor ni por aquí te pasaba que yo lo veía así, wey. Sí, no, es que, es que como dijiste en un principio, la verdad es relativa, wey. Ajá. Porque a lo mejor tú puedes decir, wey, pues es que yo dejé de grabar contigo porque me trataste mal. Claro. Pon tú, ¿no? Y yo te digo, no mames, sí hice esto, 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 esto y esto, y a lo mejor sí estoy en lo correcto, pero tú también estás en lo correcto porque si sentiste eso, pues es verdad. Ajá. O sea, es verdad. No me estás diciendo mentiras, me estás diciendo la verdad de que te traté mal, digo, en este hipotético caso, ¿no? Cuenten cuál ha sido el momento en el que casi se agarran a putazos. Tú y yo, putazos muy, así, contadísimísimas de toda la historia del crew, wey, ¿no? Ahora, si nos vamos a nosotros, yo creo que más bien momento en el que nos enojamos mucho. Eso sí puede ser, eso sí puede ser más coherente, o si hubo una vez así de vergazos. Dice, Pedro, ¿cuál es tu versión de Félix? ¿Tu versión? Ah, claro, claro, claro. Ese es, ese es, esta es buena, esa es buena, wey. ¿Sabes por qué, wey? Ahí te va lo que yo, que, que lo hablé con Félix así en directo, y me dijo una versión no así como que súper diferente. Ajá. De la, de lo de, ¿cómo se llama? De lo de Félix, de la vez que más se emputó. Yo le dije una cosa a Félix, como fue, que te lo voy a decir. ¿Para apuntar contigo o no? No, 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 la vez que casi, que, que se emputó más contigo, la vez del balcón. Sí, la de bajar a la de huevos pinche chamacos. ¿Verdad? Y ahí está, wey. Según yo, fue algo así, wey. Pero, yo después le dije al Fede, y Fede también me, medio corroboró mi versión, pero tampoco empataban. El chiste es que se emputó en algún momento, porque estaban haciendo mucho ruido. Y como no era el cuarto de ninguno de los dos, pues él se sintió en el derecho de llamarles la atención. Ahí está, perro. Pero también ya tenemos ahí como jaloncitos. No, pero también Félix andaba emputado desde el tiempo. Era el tiempo de... De Ted. De Ted. Ajá, de Ted, de me voy al gimnasio, de me voy a chupar el bull con... Con mis hermanitos de Radiovisión. Ah, sí, hermanitos de Radiovisión. De ahí salió el tweet, ¿no? Estoy con mis hermanos de Radiovisión. Y el lunes de hipocresía. Y el lunes de hipocresía. Ahí nació, sí. Ajá. Esa es la época. Esa es la época donde Félix se volvió más loco, ¿no? Sí. Pero... Estos pendejos del huerebe. Ajá, exactamente. Este... El caso es que estaban en el balcón, según yo, Félix medio se molestó ya porque estaban haciendo ruido. Ajá. Y... Y según yo, no sé las palabras, no me acuerdo ahorita me las corroboras, pero fue algo así como que ya, güey, ya bájenle al ruido así como con otras palabras, ¿no? Ya pueden... Sí, fue muy educado, pero es muy educado que Félix no se haría jamás. Sí, que eso ya es enojado, ¿no? O sea, como digo, pueden bajarle, por favor, o pueden dejar de hacer ruido, por favor. O sea, como pasivo-agresivo. Ajá, algo así. Ah, pues, del vecino, ya sabes, como, ¿te puedo pedir un favor? Ajá. ¿Podrías bajarte o hablar más bajo? Porque me estás siempre... Y tú... Lo le dije. Y tú le dijiste, ay, no mames, una mamá así, y traías una envoltura de algo y se la aventaste a la... a la... a la puerta, o sea, como que ya, no mames. Estaba cerrada la corredis. ¿Sí? Ajá. Ah, entonces sí pasó eso, güey. Yo no. Yo me acuerdo que sí le dije, ah, chinga tu madre. Ajá, y le aventaste una cosa. Pinche mamón. Y le aventaste una cosa a la puerta... ya que le había cerrado. ¿Sí? Y no se la aventé a él. No, pero sí pasó eso. Al vidrio. Ajá. Y se regresó emputado y te dijo algo así como de, ya, bájale de huevos, pinche chamaco, una cosa así. No, todo ese fue así, chinga tu madre, pinche payaso, ya, güey, vente a fumar. Ajá. Y el güey se fue así a ver la serie y luego azotó así la lap. Se paró, abrió la corredis y dice, mira, bájale de huevos, pinche chamaco, no te quiero romper tu madre. Ve, ve. Y se volvió a regresar. Ajá. A ver, ya le dije a Luis, pues, güey, no hay pedo. Ajá. O sea, al final le cuentas, pues, sí, cierto, es su cuarto. Pero, pues, hasta Félix, oíle cuánto soy y se caga de risa, ¿no? Ajá. No está poco como que, no mames, ahora Félix que va a decir, güey. Según yo nos hemos cagado de la risa de mil veces de ese momento de chinga tu madre, pinche chamaco. Pero, eh, a eso iba, como que sí. Pero, ¿por qué se dice que no? No, no, no. O sea, Félix no me dijo, no, pasó eso. Ah, ok. Pero Félix me dijo, ¿sí? No, güey, fue, o sea, como que él no se regresó o algo así, o sea, que no, no te la cantó tan así. Sí. Pero, pero, pero sí me dijo, o sea, la neta, o sea, yo le pregunté, o sea, no fue así, definitivamente, o la neta es que sí pudo haber sido así, pero no te acuerdas bien. Me dijo, no, o sea, sí pudo haber sido así, pero no me acuerdo bien, ¿sabes? O sea, no, no me lo negó y dudó. Pero bueno, ahí está. Pinche Félix es bien barrio. Hermano, ¿te acuerdas del Pedro responde? Perdóname, discúlpame, hermano. Esa mamada fue de las cosas que más pensé que era en serio porque dije, no, mami, ¿cómo pasa, güey? Y Félix estaba... Tú eres el que decías, ¿verdad? No, mami, eso es un programa, ¿cómo chingados? Es una computadora. Ajá, o sea, me decía extraño porque decía, güey, estoy al lado de ti, ay, no, mami, le digo eso, café. Ah, verga, güey. Ajá. ¿Qué es ese güey? Ajá. Y Félix era en la época en la que estaba de, no, mami, chingale a su madre, déjeme eso. Ajá. Ajá. No, cabrón, vas a meter cosas malas, las vibras, sí. Y ese día lloraste, güey. No mames, ¿eh? ¿No te acuerdas, güey? ¿Por el juego? Sí, güey. ¿Cómo que estaba pedo? No, no, mames, no, tomamos ese día, te culeaste, güey, te culeaste. No me acuerdo, te lo juro, por Dios, güey. Fede se acuerda de eso y fue cuando ya le paramos, por eso le paramos, güey, porque tú ya así sacaste la lagrimita y hiciste así, güey. Pero ¿qué le pregunté para llorar, güey, también? Puso un pedo, ahí te va, güey. Era la época en donde andabas, o sea, yo le expliqué a Fede, güey, que tú nos decías muchas mentiras en esa época porque ya después nos dijiste que te cagaba que te cagáramos el palo de muchas cosas. Ok. Entonces tú preferías mentirnos que decirnos la verdad porque te la íbamos a cagar de ¡Ay! Estás en tal lado, ¿sabes? Ajá. Entonces tú preferías mentirnos. Ah, que para que no se me buleara, digamos. Exactamente. ¿De dónde estás? Estoy lejos, ya. Sí, exacto. Entonces, el pinche güero, tú sí le dijiste al güero dónde estabas, dónde había sido ese día. Nadie sabía, nadie más sabía. Qué carajo, no me acuerdo. O sea, sí me acuerdo que jugamos, pero me acuerdo que me estaba riendo de Fede, güey. No, porque, güey, ahí te va, ahí te va por qué. Entonces, este, yo era el que estaba poniendo las respuestas que pues eran predeterminadas, o no, no eran predeterminadas, sino que yo ponía las respuestas. Te formulabas, ¿no? Sí, o sea, ¿quién te ponía? Punto, Cristian, ¿quién te cae mal de aquí? Y ya, pues salía Cristian, ¿no? No, y te empezabas a culear, güey. Hasta que en un momento, este, le preguntabas, ¿y por qué? ¿Y por qué Cristian te cae mal? Pues por mentiroso. Ah, sí, eso sí me acuerdo. Y luego así como, oye, pero, este, a ver, pregúntale, no sé si fue así como de dónde andaba y... O sea, como que... ¡Puta madre! Te orillamos a que tú preguntaras dónde andabas en ese momento. A ver, pregúntale dónde andaba. Y a todos nos habías dicho, tipo, fui a un concierto, güey. Pero te habías ido a comprar otra madre. Ok. ¿No? Salió que si era neta. Y entonces, el único que sabía era güero, y yo estaba escribiendo eso, y el güero no estaba escribiendo nada. Entonces, las posibilidades de que güero pusiera la respuesta eran cero. Pero el güero me había dicho a mí. Claro. Entonces, fue así de, no, pues se fue a comprar tal cosa. Y cuando salió eso, te cagaste, güey. Porque fue cuando, no mames, güey. O sea, ¿cómo puedes saber eso? Ya. Y te pusiste con tu imagen de la virgen, güey. Me acuerdo perfectamente que lo jugamos, así me acuerdo de la posición de los sillones, de tú en la compu, en la de la izquierda, güey. Ajá. Pero de Fede, o sea, lo único que recuerdo cagado ese día, es Fede Culeado porque ya, cabrones, déjenme su paz, vale, verga, es como se ponía. Sí, sí, sí. Como el señor, güey. Pero tú te fuiste a tu cuarto, güey, y estabas leyendo la Biblia, güey. ¿Neta? Estabas leyendo la Biblia, güey. Vea, qué cagado, güey. ¿Estabas leyendo la Biblia, güey? No porque me de pena, güey. Porque la verdad no me acuerdo, güey. Ajá. Bueno, seguramente el güero vendrá y lo corroborará, pero Fede, ayer, antier, perdón, lo... Lo platicamos, güey. Te juro, por mi madre, güey, no me acuerdo de ese momento así de leer la Biblia. Y luego, ¿qué? Me dijeron cómo era el pedo, güey. No, güey. Ese día te dormiste así, güey. O sea, culeado. Pero... De guau. Ajá, pero... Ese día te decíamos, oye, qué pedo con eso. Ajá. Y tú, así te veías culeadísimo y decías... Ay, pues quién sabe, güey. Así. Culeado. Y al día siguiente, te volvimos a preguntar, así como que... No mames, Cris, qué pedo con el Pedro, ¿eh? Así como... Ajá. Y tú ya te veías que ya sabías, güey. Pero nunca te explicamos nosotros que era una broma. No. Pero tú como que investigaste y te diste cuenta. Entonces, te preguntábamos, oye, qué pedo, güey, con el Pedro. Y tú decías así como de... Ah, sí está cabrón, güey. Sí, sí está cabrón. O sea, ya más como... Ya me valía ahora. Medio emputado. Así como que... Pues porque sí te la aplicamos. Y... Y... Y que ya sabías, ¿no? Como que ya te valía ver, güey. Ajá. O sea, sí. Me imagino que sí, obviamente. No creo que sea una pinche invención. Pero no me acuerdo, güey. ¿Por qué te fuiste a vivir con nosotros, güey? ¿En qué momento? ¿Te acuerdas tú en qué... Porque Cristian no estaba con... O sea, sí era como del grupo de amigos. Y, de hecho, yo me acuerdo que de todos... Tú eras el que más ganas tenías de siempre grabar, de siempre... Ajá. Todo, güey. Incluso... Tú cumplías años, güey. Y querías ir a la escuela... A grabar... Bohemian Rhapsody, güey. Con pelucas y la verga. O sea... Tú querías que el día de tu cumpleaños... Que grabáramos... ¿Te acuerdas de eso, güey? Porque son mis hermanos, no mames. Yo... Cada vez que... Me acuesto, quiero abrazarlos para dormir. Tú querías grabar Bohemian Rhapsody, güey. Con todos, güey. Y después empedar. Y... Y... ¿Te acertaste a tu trabajo de Yusacel, güey? Ajá. Para ir a hacer eso, güey. ¿En serio? Sí es cierto. Ah, güey, ¿sí o no? Super, sí. Yo traigo pinches historias vergas, qué vale. No mames, pero sí te fuiste muy cabrón al antaño, güey. O sea, yo no me acuerdo de eso, pero sí es cierto. No, ¿sabes qué? Yo me acuerdo también mucho. ¿De qué? Como ese pedo de... Ya, ya vamos a la grande, ¿no? Ya vamos a empezar a grabar con manager y su puta madre, güey. Ajá. O sea, tú sí dijiste, no mames, ya. La hice en la vida, güey. Casi, casi. No, pero ya en ese tiempo no estaba en el crew, güey. O sea, un día, este... Estábamos grabando y todo, y te enteraste. Así, güey, ya nos vamos a vivir juntos. Yo estaba ese día, me acuerdo perfectamente, güey. Estábamos en la Unitec. Ajá. En las canchas, ¿no? Raro. Ah, poco. Ajá. Y en las canchas, yo me acuerdo que tú dijiste, güeyes, ¿y qué creen? Ya vamos a ir a ver departamentos, porque este pedo ya es en serio. Y creo que ya la otra semana, por mucho, ya nos vamos a ir a vivir. Y yo me acuerdo que me puse así como de, verga, yo no voy a estar, verga. Te pusiste triste, güey. Sí, de que, pues, yo no voy a poder estar ahí. Ya sabes, yo siempre me senté como en un libro aparte, güey. Pero, ¿por qué no puedes estar ahí? Porque yo trabajaba para pagarme la escuela, güey. Es que, es que para los que no saben, el Cristian llevaba media materia, ¿no? Ah, media materia y dos cuadernos, güey. No, para dibujar, pues, para saltarme las clases. Cristian era el único de nosotros que se pagaba la escuela con el trabajo que hacía. Vale. Pues, entonces, él tenía que trabajar para pagarse la universidad. Y... Metía tres. Y metía tres materias porque, pues, la lana no le alcanzaba, ¿no? O sea... Lo mucho que metí fueron cuatro. Y, pues, era súper pendejo para una beca. No, fíjate que no, no era para beca, pero tampoco salía mal, güey. Lo único que reprobé fue contabilidad porque eso en la vida entendí con la maestra esa que le valía verga. Recuerdo que te marqué ese día. Oye, güey. Y si, este... ¿Sí fuiste a la escuela? Sí, güey. Que tú me dijiste, córrele porque están pasando así de huevos. El que vino lo están pasando, güey. Para la pizarra. ¿No te acuerdas? Ajá, ajá. Que te dije, no mames, neta. Y que llegué y estaban saliendo todos, ¿no? Que no fue la maestra. Que le dije a la maestra. Ah, no sea mala, por favor, también pásenme a mí. Así como, ya me enteré que hubo pedo, güey. No, ya pasó. Tú paga tu examen y así de... Tú me dijiste así como, no mames. Hubieras venido, pasó un chingo así de ganas, güey. Ajá. Nada más para no estar haciendo extraordinario. Y me dices, mamado, güey. Y yo así de verga. ¿Y si era cierto o era mentira a mí? No, sí fue cierto. Todo así de que, güey, yo saqué dos, güey. Puso seis, así. No, hombre. Ya, suerte. No, es que ¿sabes quién decía ella? Espérate, ¿acuerdas de quién? Sí, claro, claro, claro. Ahorita la debo, güey. Pero si voy a preguntar mi tira de materias, ahí sale, güey. Debes conta uno. Cuando el Fede lloró porque reprobó una materia. ¿Te acuerdas esa vez o no? No, yo estaba ahí. ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí y que le dijo al profe, que le dijo este... Yo le mandé el mail. Ah, ¿sí? ¿Tú me lo mandaste? Estabas ahí porque yo estaba ahí, pero no me acuerdo que tú estabas ahí, güey. Yo estaba contigo ahí. Yo llegué contigo, güey. Ya eras whatever, de hecho, güey. Más o menos. Ah, claro, claro. Sí, ya era whatever porque el güey. El profe. Transformación. El profe, sí. O sea, ya. No, no, no. O sea, ya eras whatever porque me di... Porque te dije, ¿no tienes peor con los maestros de aquí? Me está diciendo que sí le cago. No me acuerdo quién era, güey. Y que íbamos pasando viendo los salones. No sé por qué entramos ahí los dos, güey. Y que Fede estaba así. Bueno, pero por favor, por favor. O sea, yo le mandé el mail. O sea, yo sé lo que hago. O sea, yo voy así necio, güey. Sí me lo mandó, ¿sí? A ver, abre tu mail aquí. Enséñame el enviado. Sí, güey. Así como de... Me lo mandaste, ¿no? Ya, profe. Seguro. Ya. Yo, 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 yo soy Fede. Yo soy, yo soy Fede. Es que profe, yo le mandé, le mandé el mail, pero... Me lo mandaste, seguro. Sí, se lo mandé, se lo mandé. A ver, aquí está la computadora, cierra la sesión, abre tu sesión y dice, llame en enviados, tiene que estar tu mail. Me lo mandaste, ¿no? A mí no me llegó. Sí, pero... No. Ah, profe. Profe. Ya, no mames. Profe, ya. Nos estamos viendo en la cara todos, ya pásame. Pues véalo, por favor, ahí. Profe. Sí, me acuerdo. Es que profe. Y ese fue el último güey que tuvo, se paró así como, ya, señor, póngase a estudiar la verga, se va, y fue así como... Pero ya así con el... Pero la clase. Siempre, siempre es esta, es este, güey. Ajá, es este, así como... Qué pedo, güey. Es que mis papás se van en puta bien, cabrón, güey. Ah, güey, tranquilo, pues pájatela tú, a ver qué pedo. Ya, valió verga el Fede, güey, está mal, me está chillando, güey. Ajá, ajá. Sí, 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 o sea, es raro también cuando ves a tus amigos llorar, ¿no? Es como... Ajá. Mira, nunca viste ese güey llorar. Sí, sí, sí. Como que te da pena, pero lo quieres ver. Así como que... Así como que... Así como que... Sí, de ya, ya. Uy, está llorando. Ajá. Sí. Disfrutas verlo llorar, güey. Ah, qué mierda. Ajá. No, yo no disfruté de lo llorar, pero sí me llamaba la atención. Ajá. Y la neta es que sí, este, sí mentió, también ahí el Fede, no había mandado ni madre. Ajá, ajá. Y aunque lo hubiera mandado, creo que ni pasaba, ¿no? Le faltaba un año y medio. Ajá, ajá. Pero ahí lo que te va era a los papás, güey. No, pero ahí te va. El rollo aquí no fue que reprobara y que se iban a enojar sus papás, sino que Fede estudió ingeniería como un año y cacho, y dijo, no, voy a hacer algo muy parecido, llamado ciencias de la comunicación. Y se cambió. Por menos calculadora. Y de hecho, no, creo que no le revalidaron muchas porque obviamente. No, pues empezó en primero, lo vimos ahí. Claro. Entonces, pues no eran muchas de tronco común. Te podemos revalidar Taller Gustas. Y Mateo uno. Ni eso, güey. Pero, pero, el rollo es que, pues obviamente sus papás pagaron mucho, muchos cuatrimestres en vano. Claro, güey, imagínate un año para que te digan, no es cierto, ya no quieres. Exacto. Y yo creo que en algún momento fue como de, bueno, no fue, no creo, sino que sí fue. Le dijeron, si vuelves a reprobar, no te pagamos la universidad nunca, güey. La amenaza de, te vas a la escuela de gobierno. Exacto. Te vas a vender chicles. Te vas a vender bonais. Como el güere. Este, güey. Ya empezaron los vergasos. Yo estoy, voy a hacer memoria. Yo creo que nunca te he visto llorar a ti. No. Es que yo jamás he llorado en la vida. Te he visto a punto de llorar de coraje. Con talán. Claro, güey. Tú, tú estás diciendo la vez que en mi, nuestros Javis estaban en la casa. Ajá. Pero ahí te va otra vez donde estaba más y me emputé más. Entonces, nosotros fuimos a hablar a las oficinas de YouTube. ¿Te acuerdas? Ajá. Y subimos y hablamos con dos personas de las más importantes en ese tiempo. Que tampoco es como que varía mucho. Pero fuimos a hablar con las dos personas más importantes. Pero es raro en YouTube, güey. Ajá. Y obviamente YouTube la cagó. Sí. Porque le otorgó muchas cosas a nuestros Javis sin siquiera tener un papel firmado. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto. Y me acuerdo que ellos nos sugirieron algo así como lo que le acaba de pasar a una youtuber. Sí. Ellos nos sugirieron así de, no mames, nos deben esto, nos quisieron robar esto. Ustedes le ponen el nombre a la network de wherever tu morro. Ajá. Cuando yo soy el dueño del nombre de wherever tu morro. Y no hacen nada, güey. Y nos deben un chingo de dinero. Y estos dos güeyes, los nuestros hermanos del alma, están este, queriéndonos hacer firmar un contrato en donde nos chingan un chingo de, o sea, donde nos chingan otros cinco años y nos amarran de una manera súper leonina, entre paréntesis culera, ¿no? Ojetona maripedo. Ojetona maripedo. Y ustedes nos van a hacer eso, o sea, no, no ustedes, no. Este, ellos nos van a hacer eso, güey, y ustedes nos dicen que son imparciales cuando obviamente ustedes ya tiraron para un lado. Ajá. Y ahora no quieren hacer nada. Y me dijo uno de esos güeyes. Y no sería mejor que todo este dinero que, pues, les deben, pues, si firman el nuevo contrato con el dinero que va a soltar esta. Sí, como si fueran pendejos, la neta. Sí, o sea, es como si, Cristian, yo le debo un chingo de dinero, y está súper emputado, y yo me lo quise chingar mil veces, pero si firmas este contrato, pues ya te puedo pagar. Claro. Es como de. No mames. No seas pendejo, güey. Sí, o sea, te lavaban el cerebro de una forma muy rara, ¿no? Sí, claro. O sea, se ve que ya platicaste con ellos también por otro lado, güey. Exactamente. Es uno de uno de los lados. Claro. Y este caso, nada más por si no sabías, nunca llegó a Estados Unidos, güey, porque nunca les convino que llegara a Estados Unidos. No, si llega, yo creo que sí se hace en serio. En Estados Unidos, ¿sabes qué fue lo que pensaron? Que a mí se me, este, cruzaron los cables, güey, y me volví loco, y me quise, o sea, de hecho, sí, pinche güey que ya se ponen a inventar difamaciones para tirarle a alguien, güey. Claro, de hecho, un saludo a los cisneros, que fueron los que pusieron la dama. ¿A los cisneros, güey? No, madre, yo me chupe con ellos, güey. No sé qué es. Bueno, los cisneros son muy famosos en Venezuela, ellos nunca supieron qué pasó, simplemente, lo que, lo único que supieron, ya sabes, el bueno es quien cuenta la historia, simplemente, el rollo ahí fue, este, que yo estoy loco, entonces yo estoy loco, yo estoy loco y quise no firmar nunca nada. Te digo, ¿qué fue una cosa que supe últimamente? Que Talán se casó. Aparte, que este güey... Tiene un gato. Que el Teletubira. Gracias. Que la pinche vota, güey. Oye, que fue a platicar con alguien de los así chidos de YouTube, ¿no? ¿Es el güey? Ajá. Nuestro compadrito. Ya perdido, ¿no? Ajá, el Patachuecas. Fue a platicar con alguien así chido de YouTube. Ajá. ¿Tú vas a platicar? ¿No vamos a comer? ¡Arre! ¿Ya fueron a comer? Sí, pues sí, ya estoy en esto, y pues esto, esto, nuestro compadre. ¿Y tú qué pedo? Ah, pues tal, tal, tal. ¿Y qué, qué traes como para que hagamos? ¿A ver? Ajá, o sea, como... ¿Quién Patachuecas? Ajá. Y así como de... ¿Que hagamos quiénes? ¿Que hagamos quiénes? ¿A quién traes, güey? ¿Sabes? O sea, yo por... O sea, a ver, si traes a Germán, al Rubius y a Fernán Flo, tú te comparto, güey, no mames, vamos a abrir una plataforma de... como Vine, pero, ¿no? Pero, pero, güey, o sea, tú... En tu mentalidad, ¿tú con quién? O sea, tú después de todo lo que pasó... Que me traes, güey. Qué cara. Que sí, no mames, así de... Fíjate que todavía mucha gente me comentaba que este güey todavía seguía vendiendo, güey. ¿A quiénes? A, güey, a ver, tu morro cu. No mames. Sí, güey. Que era así de que, güey... Ni yo vendo eso, güey. No, 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 ni tú vendo eso, güey. Pero que, o sea, sí me contaban así de... Oye, ¿qué pedo con su ex-money? ¿Por qué? Puede ser una oportunidad. Pues es que todavía hasta después que nos enteramos que el pedo ya tenía como un año. Ajá. Todavía en su lista de presentaciones de a qué me dedico y tengo al wherever tu morro crudo. Ok. Ay, ¿sabes qué? Pues creo que hasta en su... Que cerró todo. Su Linkedin. Esta madre como de... De empleos. Ajá. Se hiciera este modo creepy, güey, de no mames, en serio, güey. Ajá. Si crees que todavía traes acá el pedo de algo de acá, güey. Ajá. Y yo creo que legalmente él piensa o pensaba que sí, ¿no? O sea, como... Sí, porque sí, güey. Ajá. ¿Cómo conoces a esta madre? ¿Cómo lo conocí? Yo... Dice... Diferente a como lo conocieron. No. A ver, tú di por qué. ¿Cómo? Ay, ¿cómo? Yo cuando lo conocí tan ya era wherever tu morro que fue el primer show que se llamaba el wherever tu morro fest. Uh-huh. Estuvo azul antena Homer Squill y la gusana ciega. Estaba chingado en el cartel. Y el pedo... Era casi un vive latino. Estaba el escorpión yo creo que con la máscara original así de... de la primerita máscara, es la única que existía en la vida, sin meter mano ni nada. Y era un show en el que tú me habías dicho, oye, güey, pues, la neta, ya tenemos todo. No más nos falta un extra que diga esto, güey. Y así, no mames, voy a brillar en el escenario, cabrón. Y yo así repartiendo mi misma frase, así. ¿Dónde está el que se llevó el control de las luces, güey? Esa era mi frase, güey. Entonces me acuerdo que ese día era así de... Yo estaba todavía en... No sé, güey. Te digo, no mames, me quedas cerca, sí llego, güey. Seguro, sí, sí llego. Ya estoy aquí afuera, entra por atrás, güey. Los veo así, estos güeyes con micrófonos, güey. Así... Chingón. Mames, son artistas, cabrón. Qué pito estoy haciendo de mi vida y por qué no estoy aquí, güey. Y de repente así... No mames, y entra escena y sale escena. Sí, güey, todo conmigo. Ya saben qué pedo era como... O sea, estos güeyes ya traen una organización pasada de verga. Ajá. Y yo me acuerdo que de repente veo todos con el micrófono y enseñando su guión y de repente veías así, ya sabes, como esta gente así de staff, güey. Eche mundo que no te pertenece, güey. Ajá. Sí, verga. Y en eso veo a Javier Talán. Y la verdad en ese tiempo a mí Javier Talán sí me imponía, güey. Así como que este güey es... ¿Era alto? Es un... Pues de mi vuelo, ¿no? Un poquito más de él. O sea, él les puso ese show. Ajá, o sea... Pero sí tenía este como gusto Steve Jobsero, güey, ¿ya sabes? Sí, sí, sí. Así como... Este güey es de varo, profesional, estudiado, ha viajado, o sea... De... de primera impresión era así como... Este güey está cabrón, güey. ¿Quién es? Ajá. Así que es el manager. Ah, güey. Seguro, güey. Entonces me acuerdo que así como... Sí, güey. Y la verga, así... Ok, y no hay pedo y la chinga... Oye, ¿te presentó? No, ¿quién me lo presentó, güey? Así de... Oye, ¿te presentamos a Cristian? Él es un amigo de la escuela y así. Ah, ok, mucho gusto. Así, la verga, ¿no? Así, no mames, ya. Estas son grandes ligas, güey. Ajá. Esa es la forma en la que yo conocí a Talán. En un camerino, en el pub que estaba allá en Cuicuilco. En el show Whatever Tomorrow Fest. Fue la primera vez que... ¿A quién, a quién? Ajá. Esa fue ahora sí que mi primera vez con Talán. Javi Miljado se chingó más lana de... Ah, claro. De Javi Bototas. Sí. Es que Javi Bototas lo hacía a la Televisa, güey. Sí. Y el otro güey la hizo a la pendeja, güey. Sí, sí, sí. Como dicen, ¿no? Los políticos y los managers. No está mal robar, güey. El pedo es que yo creo que Talán exageró en la cantidad, güey. Y la forma y todo. La forma, la actitud, que fue también algo muy importante para determinar por qué nos estaban robando la actitud. Sí, o sea, si yo en una de esas digo, oye, hermano, Cristian, güey, te pongo todo esto. Sí, te estoy chingando el setenta por ciento, güey. Pero te tengo en un hotel chingón, te estoy pagando la renta de un depa chingón, te tengo un carro chingón. Tengo que creer que el gol es un carro del año. Exacto, güey, ¿no? O hago un intercambio con una marca, güey, que se podía, güey. Claro, o sea, el güey, mientras más te dé, tú tranquilo, ¿no? Ajá. Pero de repente ya no había nada, güey. Pero el. No, pero también fuimos, o sea, en algún momento fuimos también tontos, güey. Sí, 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 ingenuos, ingenuos. Porque sí tenías la, la, la capacidad de querer. Que llegabas muy cabrón. No, 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 que esto iba a cambiar, güey. Ajá. Era como, güey, el youtuber que estaba al lado tenía dieciséis mil visitas y te decía, güey, me está yendo muy mal, estoy, estoy ganando veinte mil pesos, güey. Ajá. No como ustedes que son el número uno del mundo o de México. Seguramente ganan cuatrocientos mil. Y realmente ganabas dos mil, güey. Y era así como, no mames, ¿neta? Ajá. Como si chequenlo porque está medio raro, güey. Ajá. Y nadie nos creía, ¿no? Había un momento en el que platicabas, o sea, ¿ustedes cuánto ganan? No mames, si yo gano dieciséis esos, güey, están ganando unos medio millón a la verga, güey. En el show, en el show eso, eso ganaban ustedes dos mil pesos, güey. Dos quinientos. En el show. ¿Qué es crédito? Ah, dos mil quinientos y yo ganaba cinco. Ajá. ¿No? Ese era un show bien pagado de guardar el tumor. No. Y ya que era un buen show, güey. Y ese fue ese show. Pero ¿cuántos hicieron? Era como, era como hacer imágenes. Pero, pero ahí va, güey, ahí va otra, otra cosa. Pobre Jameer, que es de los mejores shows, que, que no puedes olvidar, güey. Sí, no, la neta estaba muy bien hecho, güey. Uy, gracias, güey. Y la neta es que lo empezamos a, a disfrutar, ya había momentos en los que lo tenías tan dominado, güey. Que hacías mamada, güey. Que ya podías jugar con el libreto, güey. Oye, pero bueno, espérate, antes de que lleguemos a esas cosas tan divertidas, ¿cómo conocimos a Javi? A tú, 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 tú. Miren, este, yo, eh, siempre, en, o sea, jugué fútbol, ¿no? Ajá. Ya saben todos la triste historia. Pero, este, no, no, cuando estaba en murciélagos, no. La neta jugaba bien verga, ¿sí o no, mi Cris? Sí, 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 la verdad es que, o sea, en la universidad, fue la primera vez que te vi jugando, hasta después entendí que tú sí lo hacías como una forma de vida. Sí, sí, sí. O sea, yo entrenaba y todo, y la neta sí jugaba chido, en esa época, a los 17 años. Todos lo que hemos platicado de ti, güey, todos te recordamos despidiéndote y echándote a correr a la puerta porque ya te vas a entrenar, güey. Exactamente, siempre era, siempre era de, este, terminaba las clases a la una, ¿no? Y me iba un ratito con, con ustedes a las canchas, jugaba un ratito fútbol, pero ratitito, y era de, cámara, güey, ya me voy, que me tengo que ir a entrenar. Sí, sí, sí. Y me, y me echaba a correr. Yo sí me acababa de risa con ese pedo de, ¿dónde vas, güey? Se va a entrenar. Sí. Ya se fue, güey. Entonces, entonces yo me iba a entrenar hasta que un día me harté del fútbol, no me lesioné. O sea, la rodilla y la historia esa sí pasó, pero ya cuando me había retirado del fútbol, güey. Tú de momento sí dijiste, yo voy a ser seleccionado nacional en tu vida, sí. Yo me voy a ser seleccionado nacional. Claro que sí, güey. ¿Sabes por qué? Porque yo me fui a Ciudad Juana. Y chécate esto, güey. Jugaba muy bien, la neta, y tenía 17 años. Y te acuerdas que sí me los bailaba ahí en... Muy cabrón, güey. Pero bueno, obviamente en la escuela, que no... Sí había gente que jugaba, pero... Tú tenías un toque como burlononón, güey. Antes. Sí, sí, eres así como medio. Ya no. Pero, digo, antes de continuar, me acuerdo que me despedí de todos ustedes porque me iba a ir a Ciudad Juárez a jugar en ascenso, güey. Y te fuiste. Y me fui. ¿Sabes qué me acuerdo, güey? El Manolín... Bueno, el Félix se emocionó, me acuerdo. Que se había emocionado bien cabrón. Así, no mames, sí. Porque también Félix, creo que tenía esta idea, ¿no? Sí, claro. De ser futbolista y así. Félix en algún momento quiso también ser futbolista. Irra igual. Irra no tanto, ¿eh? Yo he platicado con él y no... Según yo, no quería ser futbolista realmente, pero le gustaba mucho. Entonces, yo dije... Cuando me retiré del futbol, que fue a los 17 años, dije, chingue su madre, güey. Yo ya jamás quiero saber de esto. Y estuve 12... ¿Te frustró? Obviamente. Pero... Pero, ¿sabes qué no me frustró? Que dije, a la chingada del futbol, güey, me voy a dedicar a YouTube y a aprender, güey. Entonces, yo me metí a una escuela en las tardes. ¿Te acuerdas con el güero? ¿Pero ya lo hacías por YouTube? No, no, no. No me voy a dedicar a YouTube. Perdón. Tienes toda la razón. Me voy a dedicar a las ciencias de la comunicación. O sea, voy a ser comunicador, güey. Periodista. Comunicólogo. Mi tirada era esa, güey. O sea, pero tú nunca te pregunté, de hecho, güey. ¿Qué? O sea, tú eras ciencias de la comunicación porque cuando termine... Yo quería ser creativo de alguna agencia de publicidad, güey. Eso es lo que más, más deseaba. O sea, hacer comerciales. O sea, un tipo, ¿quién? O sea, güey. ¿Has visto los comerciales de Nike y los hizo el whatever? O sea, tipo. Ajá. Ese tipo de cosas, güey. Wow. Nunca te lo pregunté en la vida, güey. Y que en algún momento, pues, me empezó a gustar todo. Me empezó a gustar un chingo la actuación. Sí, el chiste es que yo me dediqué mucho a lo mío. O sea, no a lo mío, sino a lo de la comunicación. Sí. Entonces, yo empecé a intentar editar mis videos. ¿Tu carnal allá era comunicado? Mi carnal ya salía en la tele, a veces. Este... Ah, no. Ya salía en la tele bien, güey. Sí, pues, ya era... Pero, 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 pues, como es la tele, a veces tenía... A veces salía en la tele y a veces no, porque, pues, no siempre, güey. Estaba flojo el día. Sí, exacto. Entonces, este... Mi carnal me dijo, oye, pues, me acaba de llegar una propuesta y necesitan a alguien que sepa editar. Y yo de... Sí, necesitan a alguien que sepa editar, güey. ¿En qué? En Final Cut. Dije, pues... Siete. Este, sí. Y dije, pues, la neta es que no sé, güey, pero voy, güey. O sea, yo voy a la... A la entrevista, güey. Pues, chingue su madre. No sé, pero, güey. Lo peor que me pueden decir es que no. Y fui y... Y entre varios que fueron, güey, fueron como cuatro. Tampoco fueron tantos. ¿Estamos hablando de Rancho Studios, ya? De una productora llamada Rancho Studios. Y me quedé. Mi hermana, Vanesita. ¿Pero cómo te quedaste si no sabías, güey? Sí sabía. Pero lo básico. Porque... Porque... O sea, en Unitec no se llama Final Cut, güey. No, güey. Sí, pero... Pero, ¿sabes cómo... Cómo... Cómo fue el pedo? No sé. Este... Yo ahorré dinero, güey. Para... Para comprar un... Para comprar el Final Cut. Y mi hermano ahorró dinero para comprar la computadora. Y yo empecé a moverle, güey. Yo me metí ahí. No mames, güey. ¿Cómo chingados pongo un texto? Exacto. El caso... Es que yo me metí a esta productora llamada Rancho Studios. Y el jefe de esta productora se llamaba Javi Patachuecas. Ok. Entonces, ahí... Y te prometió todo. No, no, no. Y ni siquiera hablaba yo con él. Hablaba con otro güey. Y ese era... Mi jefe era otro güey. El jefe de todo era el Patachuecas. Pero mi jefe era otro güey. ¿Qué era? Era otro güey. No, no, no. No lo ubicas. Este... Se llamaba Héctor Tustado. Héctor 3. Exactamente. El más viral. Y ya después... Este... Yo me salí de ahí. Porque ya no me gustó. Porque... Llegaba a las 8 de la mañana y me veía a las 1 de la mañana, güey. No mames. ¿Enseguro? Te lo juro, güey. O sea... Ya te explotaban y no te diste cuenta, güey. Y me pagaban 6 mil pesos al mes, güey. No, no. Me salí. Empezamos a hacer videos. Empecé a hacer videoblogs. Me empezó a ir bien. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? No mames. Pues hay que platicar, güey. ¿Y sabes quién? Ya figurabas. Y llegué, güey. Y obviamente no había pasado... Más de... Sí, ya había pasado un año de que yo me había salido. Llegué y pues obviamente había varios que ahí estaban todavía. Entre ellos el Hiots, ¿no? Pero llegué y no mames. ¿Qué pedo? Pues la neta es que te da gusto ver a un chingo de gente, ¿no? El caso es que salí de la junta. Salí de ahí. Me propuso un negocio. Y me mandó mensaje Hiots. ¿Qué pedo, güey? Pues la neta es que yo conozco a este güey desde hace un chingo. Y es mi amigo, güey. Pero la neta es que siempre termina mal con un chingo de gente. Ten mucho cuidado, güey. Nooo. Y casi de nada. Era sagrado. No, no, no. No fue como... No, no fue como... Obviamente voy a hacer las cosas bien, ta, ta, ta. Y cuando pasó el pedo... Pasó todo entre broma y broma. El Hiots me dijo... Yo le mandé un DM a Hiots. Me dijiste, güey. Me dice... No te lo quiero decir, te lo dije, pero te lo dije. Y ahí conocí a mi Javi. Y él quería hacerme muy famoso a mí. Y yo le dije, oye, tengo unos compas. Es que ya soy famoso, güey. Sí, oye... Sí, pero ya soy, güey. Sí, le dije, güey. Güey, pero es que yo tengo unos compas, güey. Este... Que no mames, se rifan bien cabrón y así. Esto porque ya, güey, tu morro en los videoblogs la había roto, güey. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Empezaban en ese tiempo que eran 20 mil visitas y... No, ya traían 200, güey, la neta. Ya eran 200, sí. Porque él me dijo, yo me acuerdo, ya traes 300. No mames, es un chingo. Pero 300 en ese tiempo es como hablar hoy 20 millones de visitas, ¿no? Sí, no mames, sí, sí, sí. Eso se traducía. Ajá. Vamos a hacer podcast. Y ahí fue cuando los metí a hacer podcast, güey. ¿Te acuerdas? Y eso fue el primer proyecto y de ahí para adelante, güey. Si hoy volviéramos a cuando empezamos y a la misma edad, sí. Estamos hablando de 2007. Sí. O sea, si volviéramos a la misma edad y todo, güey, hasta pediríamos un pinche préstamo sabiendo que ya saben muchas cosas y no nos juntamos con ningún patachaca. No, o sea, no te metes como manager, te va a la verga la escuela. Claro. Empiezas a hacer cosas diferentes, contratas gente a ver de dónde sale, pero lo contratas, güey. Pero, pero la neta, es que está muy difícil la pregunta, o sea, no, no, no. Hay varias cosas que pues no puedes saber. Pero alguna vez, muchas veces lo platicamos, ¿volveríamos a vivir juntos? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. De hecho, varios blogs o cosas están por ahí. Ajá. Y, bueno, a ver, tú, Dí. ¿Volveríamos a vivir juntos? Yo creo que no volveríamos a vivir juntos porque ya pasó el tiempo. Porque tú siempre nos cagaste, pinche de cristianos. Principalmente yo les cagaba, güey. No, chingando. Este, no volveríamos a vivir juntos porque son ya otras épocas en las que, pues, ya hay estas bebés de por medio y gustos y ya nos conocemos de cosas y demás. Y yo no me diría que no tengo que caga. Que este güey fuma, que el otro güey caga, que el otro güey yace, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que a mí me gustaría, si viviéramos juntos, me gustaría regresar el tiempo para vivir juntos y disfrutarnos más, güey. Eso sí sería un hecho. Ajá. Pasó lo de la estafa maestra y todo. Ajá. Que me pasó a mí. Y, afortunadamente, mi nombre estaba registrado a mi nombre, ¿no? El Warrior Tomorrow estaba registrado a mi nombre. Pero por temporalidad, creo yo. No, no, no. Por cagón, porque quien investigó. O sea, Talán lo quiso registrar. Y lo pueden ver, o sea, ustedes se pueden meter y pueden ver eso. Talán quiso ser Sabritas hace dos años, güey. Quiso ser Warrior Tomorrow, bueno, quiso registrarlo. Y el güey que lo investigó, investigó la marca, dijo, no, güey, la marca es de alguien llamado Gabriel Montiel, güey. ¿Tú alguna vez fuiste al limpio o cómo fue? Sí, cuando pasó todo esto. Ok. Y dije, no mames que... Y la quiso registrar dos veces y se la negaron. Y la tercera, la tercera vez, directamente este instituto o esta organización o este lo que... No sé cómo se le llama. Ajá. Dijo, Nel, güey, no, no va a ser jamás de este güey llamado Javier. Lo intentó. Va a ser... Me la otorgó sin yo saber. O sea, yo era... Yo era dueño de Warrior Tomorrow sin yo saber que me habían dado la marca, güey. Pero lo que sí registró Pelusa Caligari, los niños del... Sí registró muchas cosas que, pues, eso... ¿Lo aplicó? Ya no pudimos hacer nada, ¿no? Ajá. Entonces, yo fui a registrar muchas más cosas. Ajá. Al INPI, que se llama así. Y a la... Ay, no es la ANDA. ¿Cómo se llama la otra? ¿La Asociación Nacional de Interpretes? No. Algo así. O de Autores. Esa. La AN... Algo así. Una madre así que es... La Canaca. La Canaca, güey. Fui a la Canaca y me dijeron, ah, qué chingón que viniste. Y tómate una foto. Tómate una foto conmigo, whatever. ¿Otra? Este... Sí, ya me tomaba foto y dice, qué cagado, acaba de venir Yayo. Y Yayo también se había burlado en Twitter y así. Y todos en esa época empezaron a ir al INPI y al tal y a tal a registrar sus nombres. E incluso los polinesios tuvieron un pedo con alguien porque habían registrado algo así de los polinesios, pero ni siquiera... O sea, habían registrado, no sé, Plática Polinesia, una mamá así. Sí, 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 así se llamaban. Pero el güey no lo había registrado así como que, ay, se llama Plática Polinesia mi negocio. Claro. No. El güey había registrado con toda la intención Plática Polinesia para chingarse a los polinesios. Claro. Y tuvieron que hacer un proceso ahí con esta persona para que les otorgara el nombre. Pero a partir de eso, un chingo de gente fue a todas estas organizaciones a registrar sus nombres. Así son las cosas. Sí. Y la verdad es que talán, güey. O sea... Nos abrió el camino a todos. Gracias, hermano. Digo, la neta, güey, es que si ese güey hubiera sido... Inteligente. Cinco centímetros inteligente para acá, güey. Uh-huh. Hoy sería un güey... Pasado. Envidiable por el mundo, güey. O sea, hubiera sido el Steve Jobs del YouTube, güey. La neta, güey. No, o sea, si el güey hubiera dicho, güey, no voy a ganar un millón, me voy a ganar... Doscientos. Doscientos mil varos por bien, güey. Por buen camino. Este güey hoy sería... Puta, no mames. Una eminencia porque... Hubo una vez en este planeta en la vida, güey, en la que una persona manejaba a Yuya, a Germán Garmendia... A Kaeli. A Kaeli. A Kaeli. A los Polinesios. A Scorpión Dorado. A Scorpión Dorado. A Giots. Mmm. Que a lo mejor decías, bueno. Al hermano de Kaeli. A cosa más este. A este Misael. A Miranda. Pues trae muy buena gente, güey. O sea, a lo mejor tú vas a decir. Más o menos. Ay, no mames, no traía a Mario Bautista. No, es que espérate, güey. O sea, estamos hablando que años atrás no habían doscientos youtubers. Habían diez. Y Javier Talán tenía nueve, güey. Ajá. O sea, cuando te metías al top veinte, trece eran nuestros canales. Exacto. ¿No? La neta sí, güey. O sea, hubo una época en la que ya no había para dónde voltear. O sea, esto era ya el entretenimiento, lo nuevo, lo innovador, este, el modelo a seguir. Los chavos ya quieren estudiar a otra madre porque el whatever y el whatever y el whatever y el whatever. Y yo, digo, tú también te lo acordarás, los polinesios llegaron a abrir todavía en su época un Whatever Tomorrow Show, güey, en Guadalajara, güey. No, no, no abrieron. No, 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 no. Sí. Fueron a hacer videos, güey, de eso. O sea. Pero no es que fueron de, hola, ¿cómo están? Y así todos como de, ¿quiénes son esos pendejos, güey? No mames, sí. Según yo no. ¿No te acuerdas de Guadalajara, güey? No, güey. No, no pasó eso. Claro que sí, por diacito, güey. Pregúntale. Fueron, sí fueron. Yo me acuerdo que fueron, pero a hacer bromas. Pero fueron a hablar así en el público de, ¿qué onda? ¿Cómo están? Somos Plática Polinesia. Oye, ¿ya viste este tín de la cara? Este muy triste. Ja, ja, ja. Y la señora, o sea, fue como muy improvisado lo que tú quieras. ¿Neta? Órale, pues a lo mejor y sin, no me acuerdo, güey. Que hasta así, ¿y quién es más, güey? Un güey es que agarró Talán, que como que están empezando y según su condal está para crecerlo. Ajá. Que algo, la neta, güey, la neta, la neta que tenía Talán, sí tenía misión. Claro, güey. No, pues era un güey muy, es un güey, es. De hecho, quiero públicamente que se una, este, que venga a jugar FIFA. No, este. Estamos en calle Amores, güey, número 511. Inteligente es. Sí. Si no, no hubiera, no nos hubiera visto la cara mucho tiempo, güey. Pero fue ambicioso. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Tres años o cuatro? En 2010 empieza el Fest. Nos enojamos en 2014. Ah, 2014. Y pasó todo lo que pasó. Uf. ¿Cuál es el video que más han disfrutado o que más has disfrutado grabar, güey? ¿Tú te acuerdas de alguno, güey? Yo, el video que más he disfrutado grabar fue un blog. Es que, bueno, hay varios, güey. Es un blog tuyo. Ajá. Se acerca y creo peligro. Me acuerdo. O sea, tengo dos, tal vez. El primero que tengo en la mente, que no lo borro ni nada, es la primera vez en la vida que te veo grabando el blog de Whatever Tu Morro. Ajá. Así como de, ¡Ey! ¿Qué pedo, cachorros? Así. No, no sé qué es esto, güey. O sea, la primera vez que me viste... Sí, porque yo ya te conocía como Gabriel Montiel, güey. Lo explico. O sea, es mi cuate de la UNTEC. Me vale verga lo que se está dedicando. Pero era así como, güey, vamos a grabar el viernes. ¿Vienes? ¿A qué hora? A tal hora. Va. O sea, y de repente ver a tu amigo así como en este pedo, ¡Qué pedo, cachorro! Que también lo has visto en internet, tu cerebro se vuelve loco. Es como, ¡No mames! ¿Quién es quién, güey? O sea, mi amigo... Mi amigo es el que dice, ¡Qué pedo, cachorros! Y este güey lo ven mucha gente. Y yo estoy aquí ahorita, güey. Es como meterte a un set de televisión, güey. O sea, ahorita... Vamos a grabar. ¡Ey! ¡Qué pedo, cachorros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy... ¡Oh! ¡Qué pedo de felicidad! Y bueno, vamos a lo que... ¿Ya sí? En el momento fue así como... ¡Mames! ¡Aquí está ese güey! No era Gabriel Montiel, güey. ¡Ajá! Aquí está este güey, el de los videos, güey. O sea, no estaba el mamón. Estaba el whatever... Estaba el whatever de la onda. Más o menos buen pedo, ajá. El que te sonreía de lado. Ajá. Más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Esa vez fue algo que disfrutaste? Lo disfruté porque... Es que, güey, es muy difícil mencionarlo o como interpretar de... ¿Qué viste? Es que yo no vi a mi amigo, yo vi ahí a... Como, no mames, estoy viendo a Chabelo, estoy viendo a Omar Chaparro, estoy viendo a... Ya sabes, esa sensación de... ¡Están en el aire, güey! Ajá. Que como fan, pues hasta la fecha todavía me chican de sentir, ¿no? Sí, sí. Y el otro que también no olvido mucho, este... Fue el de la fiesta de... Bueno, cuando le rompimos la mano del departamento, el último blog del departamento. Ah, sí, la vez que me invité fans. No, que estaba Rayovision y Scorpion y no sé qué pedo, que tiramos huevos, harina... Sí, invité fans, güey, ¿sabes? Sí, mira. Que quedó hecho una mierda el departamento y ya nació. Sí, una piñata que rompimos. O sea, rompimos todo, rompimos el pinche departamento, güey. ¿Lo pusiste al final, no, güey? Mira, no mames, el güero, güey. ¡No mames! El güero era guapo. El güero sí es como esos... ¿Me adelanta más? Cambios de... No mames, Félix tenía cabello, güey. No mames, ahí estábamos todos, güey. No mames, no mames. Ese video no lo ha oído, güey. De repente llegaron. Sí, ahí vivíamos. Pero ya era el último día. ¡No pelees, no pelees! ¿Hay fans ahí, güey? Sí, ahí está en lo de Roald. Ahí está. Pero esos güey sí se ven en Chavillo, güey. Sí. Pero los fans estaban escondidos allá atrás. No se sabe ni quién es quién, güey, ¿ya? Oye, nada más, también el pinche de Maygosa, güey, se veía bien chiquito, güey. No, pues hasta le hicieron un noy a ese de librero, güey. Muchas gracias por haber visto el vlog. El, el pinche, oita, el de la Unitec. Ahí está el mío, güey. El de Dorado, ¿no? Sí. Una con gente que ya nos había ayudado, con fans, con todo y pues... No mames, se ve bien retro el pedo, ¿no? Ay, déjenles comento. Vamos a verlo y después decimos qué pedo. ¿Qué notaron? Hay gente que ni siquiera lo sabe, güey. Es que, es que, ¿te acuerdas que hubo en un momento de, del departamento? La neta es que sí hubo. Bueno, sí, sí, sí. O sea, se sentían, se sentían presencias, güey. Una vibra extraña. Y de hecho, en, hay videos en los que se ven cosas que nosotros no vimos hasta que... En el de la morsa. En el de la morsa y en, y en otro de fans, creo, se ve una cara y así. Sí, como de humo, qué pedo. Exacto. Entonces, ya andamos medio culeadones en el depa. Y a Fede se le empezó a subir el muerto todos los días. ¡No! Me espantó, güey. Se le empezó a subir el muerto todos los días y a ti y a... O sea, fue una... Me pasamos raro. Fue una semana que yo así de, no mames, qué creen, güey. Sentí bien culero. Ayer no les conté. Se me subió el muerto y tal y tal. No mames. Que hablando en serio. A mí también, así. Se escuchaban, o sea, yo a mí me tocó, ya hablando en serio. ¿No les estaba desde ocho y cinco? No. No, en Shola, en Shola, en Shola. El primer departamento del crew junto en la vida. En ese tema me tocaba compartir cuarto con Luis. Dale, dale, güey. Ajá. Y me acuerdo que normalmente los fines de semana no estaban todos. Fede y Luis se iban. Sí. Creo que normalmente nos quedamos. Nos quedamos. Tú y yo, güey. Tú y yo, sí. Y después Félix. Ajá, sí, fuera porque pues ya a la verga no es el mundo de quién va a regresar hasta San Juan de Disney. O güero. No, güero a veces. Pero güero agarraron. Ajá, sí. Pero me acuerdo que en la madrugada escuchaba como jalaban las sillas, güey. Eso sí es cierto, güey. Se escuchaban las sillas, el comedor así. No mames, este sí fue muy neta, güey. Te parabas y no había nada, güey. Sí, claro, claro. Eso sí es cierto. Entonces, a lo que vamos con todo esto es que empezaron a pasar cosas raras y la gente lo veía, ¿no? Es que lo contábamos, no me acuerdo de qué manera, porque no es de Twitch, pero lo contábamos, güey. Ajá. Y en la parte de los videos era como, ¿ya viste este pedo? A la verga, sí es cierto. Y no era a propósito, era porque no lo notabas, güey. Entonces, ahí les va este video. Quiero que vean, quiero que vean, este, dale play. Quiero que vean lo que sucede. ¿En qué? No, mejor yo, mejor yo. Vean el Furby. Checaen el Furby con mucha atención. No le pierda la, no sabe qué es un Furby güey. El punto pájaro que está detrás de color azul. Ve, vean, vean. El caso es que, este, vuélvelo a ponerle. para que vean. Alguien checó que era el dato, porque a lo mejor nos quedamos como de, ¿que el niño dios qué? Ahí está. Dale. Eso salió en difícil de creer, extraordin... en programas paranormales. Sí. ¿Esto? Y no tenía pilas. No, y además, o sea, si era así como de, tú síguetela, güey. Sí, sí, sí. Y fíjense que no mames, nunca vamos a decir nada, güey. Pues, ¿qué creen? Era mentira. No, no es cierto, güereber, estás diciendo patrañas. Bueno, yo me acuerdo, ese día estuvimos platicando, bueno, una noche antes estuvimos platicando cosas paranormales. Ajá. Así, pero que nos culeaba de verdad, ay, no mames. Y me acuerdo que así era jueves para que, o era, no sé qué día para que se grabara el vlog. Ajá. Y tú dijiste, güey, y si ponemos un pedo así de esos de que, no me di cuenta, pero la exhibiste, ¿qué? Sí, o sea, dije, no mames, la gente se fija en todo, güey, ¿qué tal, güey? Si hacemos. Que se cierren. Que se cierren los ojos. Y así como que todos. Fuimos a la papelería. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y me acuerdo que tú, güey, con un hilito, así, el caso es que. Nylon. Los ojos, en los ojos. Me voy a autosistirar. ¿Ya no lo tienes? No, parecía el párpado. No, güey, no, no. Está quemado. ¿Le quemaste con qué, güey? Con un alfiler. Ajá. ¿A qué le quemó? Una cosita así de alfiler al párpado. Y ahí le metimos el nylon y me dice, no se ve en cámara, no se ve en nada. Entonces, en ese momento, yo, Cristian estaba abajo, haciéndola así. Mientras está esta escena del bloque, yo estoy acostado atrás así. Y de repente ya corta así como, y sí, la verga y media. A ver, corte, 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 vamos a verlo. No dames. Déjalo, la verga. Y si se fijan, la escena más larga del videoblog es esa. Sí. Porque precisamente ese diálogo ni lo iba a meter, pero dije, güey, voy a decir algo súper largo, solamente para que se vea. Se dure. Sí, así como para que la gente tenga la imagen así y dure. Pero no es mamada, no sé si o sea, lo buscamos, hay muchos canales o cosas en televisión donde le quieras llamar, güey, que si es así como, otra de los casos que podemos ver, fue el del Furby en Whatever Tomorrow, en donde claramente, no mames, o sea, dices, qué pedo, que hasta nos burlábamos durante la época, güey. Claro, claro, claro. Pero era muy divertido así de, güey, no mames, ya viven el minuto tal, está cabrón, y muchas gracias a la gente que se dio cuenta, estuvo perrísimo, no sé ni qué pedo, güey. No nos habíamos dado cuenta, pero está cabrón, es gracias. Y la verdad es que se ve bien, güey. Sí, se ve bien, se ve bien. Y así como de, no mames, si los bajó, güey. ¿Qué sigue? ¿Que Félix nunca fue perro? Bueno, es otra verdad, güey. Él también se ve cagado, pero obviamente fue truqueado, pero está en el mismo este modo operandis, güey, el de Vida Cruel, cuando Isra está poseído. Ah, claro, claro. Que abrimos todas las alacenas. Ey, lo hicimos igual. Ajá, pues se ve chingón porque sí se abren todas hasta se caen los platos del jalón, güey, así como, no mames, está chingón, güey. Sí, se ve verga, se ve verga. Desde ahora voy a desconfiar, perros. No. Sí, Vida Cruel es mi favorito. Sí, el de la Isra. A mí también yo creo que sí, güey. Mi Vida Cruel favorito, güey. Ahora, pero no, güey. Estuvo verga y lo conseguía. Yo era el que grababa eso, entonces lo hacía así. Y así me lo ponía aquí para no, para no temblar, entonces me lo ponía pegado al cuerpo. No había estabilizadores más que el pecho. Ajá, tip. Se pone algo así pegado al cuerpo y no. Y se lo mueven así. Oye, ¿les decimos la otra o no? La que te dije yo. Pues ya, digo, se han pasado los años, güey, ya. Esto para mí era muy sagrado, güey. Sí. No porque fuera muy cabrón, sino porque está vivo en muchos blogs de culto y duendes y su puta madre, güey. Ajá. Este, el que viene puede ser ya más comercial. O sea, pero ese que que el del Furby sí pasó unos programas de televisión. Sí. Sí. Y hasta los acaban así de, vamos a ver con esto qué pasó, ¿te acuerdan? El famoso wherever tomorrow, pues que estaba grabando un video y vean lo que pasa, wow. Y no tiene pilas, ¿eh? Porque si tuviera pilas se estuviera moviendo. Claro, y además vean, el nivel de los párpados tampoco baja tan rápido, baja como de una manera relajada. Sí. Típico güey profesional. Hay gente que dice, no, hasta al Furby le dio hueva y se durmió. Sí, nada. De hecho, si se meten al video de quiero ir al antro ye, los top comments son del Furby. Sí, seguramente, güey. Yo lo más votado por lo menos fue el Furby, güey. Dice Salvador, si ya me la escupiste, ya métenmela toda, aunque sea. Pues sí. A ver. Salvador. No, pero ¿saben qué? Que Kike no vomitaba de verdad. Son cuatro mil. También. Son cuatro mil cien personas que lo están viendo, a los cuatro mil quinientos les digo, así a la MAU RG uno, güey. A la MAU RG uno. Pero pon tu pantalla aquí atrás. Que se ve así el pedo. Compártan, compártanlo, y a los cuatro mil quinientos, exacto, pum. Pum, así. Les revelo uno de los, de los secretos más grandes en la vida, que hoy me siguen diciendo, ¿eh? No mames, ¿sabes qué? Ajá. Que lo digan, pero que no lo pongan nada de eso en el resumen, dicen. Mmm. Déjalo del vallo mejor. ¿Ustedes qué? Es mi canal, es mi pedo, güey. Amigos, les voy a revelar uno de los secretos más grandes. Sí, yo no me lo sé. Lo que pasa es que. Había una serie de videos. Hay una serie de videos llamada Estaría Cagado, ¿no? Había. Había, 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 que mucha gente les gusta, ¿no? Les gustó. Y lo siguen pidiendo hasta el dos mil dieciocho. Y di, y sigue, continúa, ¿me crees? Y en esta sección, llamémosle Estaría Cagado, pues se hicieron eh unos saltos en paracaídas y realmente no, es pantalla verde. Ajá. No, realmente había. Realmente había un capítulo dentro de Estaría Cagado que era broma al wherever tu morro en donde hay que hacerlo un putar en una reta de fútbol y pues el wherever se emputa, la gente de así de ya se le va encima hasta que no es cierto, wherever es broma. Ah, cachorro. Ajá. Era broma. Pues, ¿saben qué? Chan, 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 chan. No es cierto. Wherever tu morro, el Gabo todo el tiempo sabía que esto iba a pasar. La verdad es que sí, hermano. Actuaste muy bien. Actuaste así de, ey, me están haciendo falta y están muy manchados. Eso era fake, era fake. Sí, hermanos, la neta es que sí. Váyanse a la verga, perros, me dolió mi corazón, me pinches duele. Ya están sacando las netas del canal, putos. No mamen. Sí, hermanos. ¿Lo vas a enseñar? Sí, lo voy a enseñar. Era un doble y no era forever. Y pero ¿sabes qué es lo cagado? Que los que estaban en la reta pensaban que sí me estaban haciendo la broma. Sí, sí. Y que yo no sabía, o sea, casi casi la broma es para ellos. Para ellos. Tú llégale duro, güey, así como que perdón, güey, así, chica tu madre, puto. Bájale de huevos. Él no sabe, ¿no? Sí. Pero él ya sabía. Ese corte también era por la vitácora. Sí. Sí, güey. Y ahí me estaban pegando a propósito. Y la gente también te gritaba de cosas, ¿no? ¿O a quién le gritaban? Todo el tiempo era forever. Sí, ahí dije, me voy a salir como que ya no quiero. Ya no quieres jugar, güey. ¿Dónde estás? Me metí. ¿Ya te saliste atrás de la cortaria, güey? Sí. Era como un palazuelos fake ese, güey. Eso igual y ustedes no saben. El güero y yo estábamos atrás y el güero fue a decirme, este, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo va todo? Obviamente el güero sabía que yo sabía y yo sabía. Todos sabía. Todos sabíamos. Entonces el güero me fue a decir, ¿qué pedo? Tres pique con ese güey. Y dice, vamos uno a uno. Y en eso, la reta que estaba jugando contra nosotros eran los actores. Pero había más retas que no eran actores. Sí, sí, sí. Y ahí, o sea, a los dos goles entraba la otra reta. La de verdad. La de verdad. Entonces ahí pusieron mal ese corte, pusieron mal ese fragmento en donde de pronto íbamos uno a uno. Y nosotros, jugando mal, les metimos gol y dice, güero, pues ya va 2-1, ya valimos madre. Y yo también dije, pues ya 2-1. O sea, metieron mal ese corte. Pero lo que hicimos después, o sea, metieron 2-1, pero le dijimos a los güeyes, espérense tantito, es que estamos haciendo una broma. Bueno, yo no, pero le dijo a alguien más. La gente, pero sí. Para que yo como que, ay, no sabía. Va a regresar. Esos eran actores. Sí, todo eso es actuado. Eso es actuado, güey. Y hay otra que también fue falsa, pero no tan falsa, güey. ¿Cuál? La tuya. Ah, la de la feria. Sí, güey, la de la feria. Que hasta la fecha te va a decir, y la feria estuvo bien caro. Te dicen, sí. Sí, sí, sí. O sea, se supone que nosotros nos íbamos a ir saliendo y este güey, como es súper miedoso, según esto, que sí es cierto. Sí, soy más clavado en ese pedo. Sí. Ajá. Si lloró, la vez de Pedro responde. Este. Que supuestamente las puertas de la emergencia, las salidas de emergencia están cerradas. Ajá. Y yo quiero salir y están bloqueadas. Yo ya sabía que estaban bloqueadas. Ajá. O sea, actuaste. Sí. Pero, no, porque sí, yo me culié, güey. Bueno, es que la verdad ese día, o sea, fue así como, pero tú quieres salirte y no se puede, ese era mi papel, güey, tú ya te quieres ir y se quedó Gabo, güey, tú ya te quieres ir y los actores están actuando de más ya, güey, ya están golpeando, ya están pegando y nadie hace nada, güey. Ajá. Que al final le cuentas, o sea, entre falso, pero la verdad, creo que en la vida ha vuelto a pasar eso en la Fede Chapultepec desde ese día, güey. Sí, claro. Yo volví a ir con Fede así de novia y todo. No mames, así, llega así, maldito, si la verga, pásale a este lado, amigo, pásale, pásale, pásale. O sea, como que. Qué pedo, güey. Sí, y esa vez que fuimos. Super de los Simpsons, güey. Bienvenidos al infierno. Güey, desde que empezó el papel, terminó el papel, hasta en la última foto, ese güey quedaba un cabrón, güey. Ajá. La neta, güey. Y, y. Güey, ese día que fui el conejo era la botarga así nada más puesta, güey. No se alzó ni nada. No, nada, güey. No había nadie. Bueno. Nada más para que, hacer un resumen para los que no saben o los que no se acuerdan tanto, fue una broma en donde íbamos a entrar a una casa de terror que daba mucho miedo o da mucho miedo cuando los actores traen muchas ganas. Le echan muchas ganas. Este. La feria. Ya, ya no existe la feria, ¿no? Sí existe, güey. Sí. No, está puesta, pero no está abierta. Sí está abierta, güey. Sí. Pero parece así temática de terror, güey, o sea. Parece que se está abandonada. Parece que se está abandonada, güey. Y el chiste era, vamos con Cristian, que es muy miedoso, él va adelante. Recuerda de algo. Y nosotros nos vamos saliendo. Pero la neta es que, o sea, Cristian sabía que nos íbamos a salir, pero todos estábamos culeadísimos, güey. Sí. Y por eso, al final de la broma, tenemos una reacción en la cual le decimos, ay, te bromeamos, así como de. No, mami, yo ya sabía que iba a estar tan culero. Pero así de fuerte, güey. Sí, así como que pinche, güey, a ti, ni nos espantamos nosotros, ¿no? Yo ya sabía. Nos cagamos. Tú te cagaste, sí nos cagamos. No, nadie sabía qué pedo, güey. Pero eran veintisiete actores, neta, actuando lo más que podían, yo creo, güey. Sí, o sea, dijeron, este es mi momento. Sí. Pinche exorcista, ¿te acuerdas? Sí, no, el güey así brincaba y neta, de aquí hasta allá así brincaba, el payasito así, se asomaba y todo así súper artístico, el pedo muy bien, pero tan cagado estuvo que te recuerdo ese dato curioso, güey, muy rápido, se los quiero comentar, estábamos en Londres, en aquel Londres de. Ah, claro. Nos metimos con el escorpión. Yo no fui, yo no fui. Nos metimos el escorpión, Luisito y yo. Ajá. Y ahí estábamos así súper, no mames, o sea, súper X el pedo, güey, así, con cartón y focos led, güey, así, eso era todo lo que tenía la casa de terror. ¿Y los chinitos? No, los chinitos era así de, oh, my God, oh. O sea, era la casa de terror en Londres. En Londres, pero su. Culera. O sea, tú lo dices por fuera y decías, eso está de la verga, va a estar fuertísimo. De las que armaban en las primarias. Sí, nomás, salía el pinche fantasma así en cartón calado, güey, de la verga más diez, güey, y aparte los actores así como que, y están listos, bueno, en inglés, ¿no? Así, están listos para valer verga y la chingada, eh, buh, ya, síganlo, sí. Bueno, de repente salimos y, güey, vamos a gastar nada más el escorpión, Luis y yo salimos y el güero y el Fede, ¿qué pedo, güey, cómo está? No mames, está bien cabrón, güey, porque hay una parte en la que te meten en un juego y te bajan así, te meten como en lava, pero no es lava, es agua, güey, así. Lo empezamos a inventar, no mames, Fede, vamos, güey, es que es todo el varo que traigo porque, pues, todos saben la historia de Londres que era muy triste de varo, güey. Bueno, güey, te lo recomiendo, está muy cabrón, güey, cuando se ve así el telescopio que viene el sol así de, no mames y la verga, o sea, le exageramos que era la atracción del siglo, güey, ya cuando estaban en la caja así de, me da una parada de su pota, no güey, no es cierto, olvídalo, güey. Ay, hijos de su pota, madre. Bueno, entonces que sí, o sea, los contagiamos con inventos que, yo eso me sorprendo, ¿cómo es que si llegan a caer Fede y a veces güey así de, no mames, sí, güey, vamos, güey. Sí, si ya, o sea, si ya saben que son, que son los tres más culeros de todos los que nos juntamos. Sí, güey, son de la mierda de la secundaria, sí, güey, esos güey nunca te dicen la neta, güey. Pero se la creen, güey, eso es lo que me sorprendía de güey. Y aparte, esos dos güey son los que más se creen todo, güey, ¿sabes? Neta, güey, sí, cabrón, no mames, vamos, güey, tú no eres como yo, no. Ya anda a pedo, tío, ya. Tú quieres, no, no, no tú quieres, te gustaría, o sea, tú, no en el mundo, ay, crew contra noobs, no, 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 no. O sea, si se empiezan a hacer los streams, digo, para hacer este tipo de conversaciones que son tan épicas para nosotros y que de repente nos damos cuenta que a la gente les gusta. Ajá. Vernos de repente así un martesito, un juevesito. A ver, a ver, ajá, dale, termina. O sea, X, te gustaría, no digo, ahora tú eres, tú quieres ser parte de nuestro, creo que no, no, no. Ajá. Tú juntas, o sea, tú jalarías este pedo, güey. A ver, hijos de su puta madre, ¿qué chingados me dicen a mí si yo siempre les estuve diciendo? O sea, ¿por qué me preguntas si yo siempre los estuve juntando cuando tú andabas valiendo verga, cuando Fede, bueno, Fede no, pero el güero andaba valiendo verga, cuando Luis estaba en otro pedo, cuando Irra no se juntaba, yo les dije, güey, vamos a juntarnos, yo le, yo les dije alguna vez, sí o no, les dije, güeyes, jamás hay que separarnos, güey. Sí. Pero ¿cuándo fue? Pero no, no, cuando haya sido, güey, desde hace un chingo se los he dicho y siempre se los dije, güey. No me acuerdo. Espérate, espérate, jamás hay que separarnos. El Chavo del Ocho a todos nos gustaba, todos lo veíamos viendo clásico, y veíamos el canal de de clásico, y y nos divertíamos un chingo, y te acuerdas que veíamos los caquitos, y un chingo de cosas, y decíamos. Sí. No mames, el Chavo del Ocho después estaba bien culeo. Yada por compromiso el pedo. Sí, y, pero nos divertíamos un chingo, ¿te acuerdas? Ajá. Y yo les dije, güey, Kiko se salió del Chavo del Ocho, y en Argentina fue la verga, güey, o sea, fue el güey más cabrón, la Chilindrina se salió del Chavo del Ocho, y el circo de la Chilindrina la rompió, güey, pero ninguno llegó a ser tan bueno, y eso es lo que yo les decía, nadie es tan bueno como todos juntos, güey. Claro, sí. Y si se los dije sí o no, güey, les dije, o sea, todos los del Chavo del Ocho, si se salían, eran más chingones que en el conjunto, pero nunca iban a ser más chingones que todo el conjunto. Sí, nunca, nunca, nunca. Entonces, si tú me dices, ¿tú volverías? Es de, güey, yo nunca me fui, los que se fueron, fueron ustedes. No. ¿Por qué no, güey? Bueno, para mí, para mí no. ¿En qué momento me fui? Yo ya lo dije, güey. No, güey, porque yo hice el mes del crew después, porque ustedes estaban valiendo verga, y yo les dije, hay que juntarnos todos, e hicimos el mes del crew. Ah, sí, sí, sí. Y después, mira, mira, mira. Y luego Luis echó la mano y ya no continuamos, güey. Y ahí donde estoy yo, güey, porque hasta en la última grabación del mes del crew se fueron de peda un día antes, que ya lo platiqué con Félix o con Fede. Pásale. Se fueron de peda un día de antes que yo no fui, yo fui a tu grabación, que fue el último día del mes del crew. En el dos. En el dos, que fue mi hermano, que fue güero, que fue Luis, que fue, fuiste tú, fui yo, y faltó Fede, y faltó Félix. ¿Me miento? No, pero puedo decir algo, güey. Dilo. No, no por culero, porque quiero aclarar, no es por culero, pero quiero aclarar algo que yo creo que hemos notado o descubrimos o entendimos, malinterpretamos, vaya. Ajá. Fíjate que güey, es un pedo muy diferente, güey. A ver, dilo, dilo. Porque cuando era, o sea, creemos que en, era como, hoy vamos a grabar con whatever, venga, güey, qué pedo, wow, ¿no? Ajá. Y pasaba que malinterpretábamos, no, no quiero asegurar, pero es mi versión. Ajá. Que de repente era como, va, hoy vas a grabar con Chris, güey. Ok. Ajá. Güey, no es por mal pedo, pero en el video sales comiendo, güey. Te lo juro, güey. Ajá. Sales entre comiendo como, órale, qué gran canal, güey. O sea, como, quién, cómo estar aquí, güey. Ajá. Este, ¿y cómo ves, güey? Así, uff, increíble. Ajá. Lo que llegamos a coincidir y te lo digo, digo, no por. No, 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 o sea. Atáquenlo, es culero. Es la verdad. Sí, no, no, ni la verdad. Ajá. Es mi versión, ojo, güey. Ajá. Mi versión era como que, güey, con whatever todos arriba, pero cuando es el video de Luisito, cuando es el video de Güero, cuando es el video de Cris, güey, yo noté un poquito, yo. Ajá. No digo Fede, no digo. No, no, tú hablas por ti. Sí, yo hablo por mí, yo lo sentí como muy, ajá, mmm, sí, ¿y cómo ves, güey? Está chingón, ¿no? Ajá. Ajá. Ya acabaste, güey, chingón, güey, ya me voy a la verga, güey. Ajá. Yo. Ajá. Y no digo, el mamón del güey, el puto del güey, yo sentía que era así como de, verga, o sea, le incomodo, güey. Mira, ahí te va. Yo me fijé, güey, porque el rollo es que yo siento, o sea, que es tu verdad y. Mi versión. Y no es mentira, es verdad porque tú lo sientes y si lo sientes así, reinsisto, es verdad. Pero, güey, hay un video que fue uno de los videos más vistos del año pasado, güey, en donde es los toques que es con Luisito Rey, güey, ¿te acuerdas? Ajá. Y todo, y todos, bueno, en muchos comentarios. Si te arriesgues, pierdes. El mamón del güey, el mamón del güey, ya sabes, ¿no? Mamón whatever. Pero el rollo es, y si no te fijas en el whatever y te fijas en los demás, ¿a poco todos traen, o sea, a poco todos traen más energía? Todos, más que el whatever. Yo me fijé y dije, a ver, y el irra está así. Es que no te podías reír, güey. Ah, pero es que ves que eso es el rollo, güey. Cuando yo lo hago, está mal. No, sí. Sí, güey. No, sí, sí, sí. Es que ese es el punto, güey. Entiendo tu punto. Ajá. En ese video porque son muchos factores. Yo, como te repito, hablo por mí, a mí, a mí, a mí, güey. Ajá. Lo que me sacó de pedo fue así como de, güey, no mames, Cris, güey, no mames, Cris, ponte las pilas, chido, Cris, güey, actitud sobre todo. Ok, vamos a grabar ahora eso y whatever. ¿Qué onda, amigos? Somos Chilangos. ¿Cómo están? Es un beso. Ajá. Bueno. Yo. O sea. Yo, yo, yo. Igual, te digo, tu verdad es la que tú crees y si tú lo sientes así, es verdad, güey, ¿no? No sé, no sé. No te puedo decir que no. Yo lo viví, yo lo sentí. Pero, o sea, si analizas, o si a la gente que va a ver este video, analiza los videos, es, sí, el whatever es el que menos tiene energía de todos, si sí, entonces, aunque lo tuyo sea verdad, entonces es más, es una verdad más absoluta, eso es lo que yo creo. Ajá. Pero si no, ¿qué es lo que yo creo? Porque si, o sea, por ejemplo, ahorita, eh, suben una foto los noobs, y el whatever, el whatever, pero si antes subíamos una foto del crew que por lo general no estaba Irra, o no estaba Félix, o no estaba Fede. No faltaba nadie. No faltaba nadie. Claro, güey. Es, es que ese es el rollo, güey. Pero es que tú y yo lo entendemos, güey. Y Félix y Ray. No, 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 pero ahí te va, ahí te va otra, güey. Un besito. A ver. Ahí te va. Sí, no, no, espérate, 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 no, espérate, porque ahí, ahí te va la mía, güey. Tú dices, no, pues el whatever comiendo y mmm, y mamón y así. A ver, güey. No, no digo mamón. No, bueno. Digo, diferente a lo que él nos enseñó esta para grabar, güey. Ok. Eso, estás hablando del mes del crew. Fue mi último video del mes del crew. Bueno, en el mes del crew, eso es suficiente para que ustedes digan, ¿sabes qué? Vamos a hacer los noobs, aunque Félix, o sea, es, es tan grave como para que tú hayas dicho que ahí les va, güey, y me voy de atrás, de adelante para atrás, güey. O sea, es, es suficiente para decir, vamos a hacer los noobs, aunque alguna vez. Sí. Félix haya amenazado de romperle la madre a Cristian, que nunca lo sacamos. Sí, sí. Él se salió. Él se salió. No, o sea, ahí, que el güero, en algún momento, estaba tan en el desmadre, que no grababa, que no cumplía conmigo, que. Bueno, espérate, en la parte de Félix, en la parte de Félix. Ajá. O sea. Y que, espérate, espérate, espérate. Lo queríamos sacar, pero ya se salió, güey. ¿Estás acuerdas o no? Sí. Sí lo queremos buscar un pretexto para sacarlo. Ajá. Y al final de cuentas dijo, güey, no me siento chido, ya me voy a la verga. Sí. Pero ya queremos que pasara, güey. Sí, sí, y yo les lo dije, güey, ya estábamos en 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 que te íbamos a sacar. Ok. Pero, o sea, lo mío fue peor que amenazarte a ti que te iba a romper tu puta madre. Ah, sí, sí. No tu puta madre. Es el que pinche chamaco, bájale de huevos o te voy a romper tu madre. Eso, o sea, lo que hice fue peor que eso. Una. Ah, no. Exacto. Esa es una. Es peor que cuando el güero andaba en otros pedos porque, pues, se descontroló de muchas cosas y te acuerdas que andaba en el desmadre y tatatatatata. De repente, es que el güero, para que la gente que no entiende y eso ya se hace tan local. Ajá. El güero era así el niño que tenía su pluma roja y pluma negra con tapón así en la mochila para hacer mayúsculas y minúsculas y más acentuadas. Ajá. Y de repente era el güey que ni llevaba mochila de la noche a la mañana. O sea, sí era un güey que perdió el piso en dos segundos, güey. Ok. Este, y que se emputaba y que y que de pronto salía de peda y de pronto conmigo a lo mejor no empezó a cumplir muchas cosas. O sea, fue peor. Ah, yo no sé eso. No, no, pero fue fue peor eso. Fue peor el comer comer o a lo mejor no andar con la actitud que ustedes querían o que tú que tú querías porque estamos hablando de ti. Sí. Fue peor lo que hice que lo que hizo Félix que lo que hizo güero en este caso. Fue peor que la vez que la gran mayoría de los que estaban te querían madrear en Londres porque estabas de un nefasto que lo sabes. Y aclaramos de Londres que pasó güey. Y y no te sacamos. No. Y no te abrimos. No. No, perdonado güey. Puta madre. Puta, a ver, a ver, si vivías en la casa en donde en donde vivías, se te no pagaba. Le he dicho a Fede güey, le he dicho a Fede, güey, sí o no estuviste castrándome todo el puto viaje con el. Ajá. La neta güey, sinceramente no güey, no hay pedo, ahí muere, yo soy el culero. Ok. Me dice Fede, la neta sí, güey. Ajá. Ok güey, no hay ni pedo. Bueno, pero fue Fede. Y tu cara la neta güey, es que también esa vez que me estuvo chingue chingue, ahí viene el pendejo, el que no sabe la inglés y la verga. Ajá. El día que lo bulié del pasaporte, no me soportó güey, se emputó el más diez güey. Ajá. Y y me vieron en el enojado a mí güey, me vieron en el burlón, el problema es que. Por eso. O sea, no me justifico, lo único que digo es que. Puta madre. A la gente le enseñamos y nos enseñamos entre amigos lo que fue obvio. Ajá. Pero nadie sabe el previo güey. Ajá, bueno. Que no quiero justificarme tampoco que decís soy un santo, soy un hijo de Dios y me fue muy bien güey. No, estaba de culero, estaba de mamón, como todos hemos sido güey. Y quiero. Pero pero por eso te digo. Por eso, por eso, a eso voy. Todos hemos ido por ahí. A ver, por eso te digo. A ver, yo les dije, vamos a hacer el mes del crew. Fue algo que yo les dije güey, iniciativa mía para que todos nos juntáramos, y que amasáramos más volumen de visitas y de gente. Ya había pasado el fútbol. Y aún así, sí había pasado el fútbol, y yo les dije, vamos a hacer esto. Todos nos unimos, e incluso güey, hicimos unas fotos, y las fotos costaron varo, y les pagué, y no les pedí ni un solo varo. O sea, esa iniciativa, o sea, ¿sí o no? Sí, nada más que voy a hacer, yo tengo paréntesis. Ajá, espérate. Tienes razón, tienes razón. Esa, esa iniciativa. Sí. O sea, y nadie dijo, oye, güey. En medio del crew, tú dijiste, yo pongo las fotos. Todo, güey. Todo, todo. Vamos a crecernos redes. Todo. Retweet la verga. Sí, pero espérate. Que suba. A lo que voy es. Ok. A lo que voy es. Si mi actitud no fue la adecuada, en lugar de decirme, oye, la neta es que tu actitud no fue la adecuada, porque somos amigos, y la neta es que ustedes me pudieron haber dicho, y yo a lo mejor yo les pude haber peleado. No, es que tal, 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 tal. Bueno, todos lo sentimos. Bueno, entonces, sí fue verdad, ¿no? Entonces, sí, sí es cierto, es un, es algo colectivo, y todos pensaron, y todos sintieron eso. Ajá. Pero entonces te digo, mi actitud en el mes del crew que propuse, fue peor que la vez que Félix te quiso eh casi eh madrear, que te la cantó, que si tú le hubieras dicho vamos, sí se iban. Fue peor que la vez que el güero andaba medio distraído en todo. Fue peor que la vez que tú habías hartado a varios, a mí en ese viaje no me hartaste, pero sí, sí te noté la actitud nefasta con los demás. Ok. La neta. Fue peor que cuando Irra, no grababa con nadie. No, nadie, güey, no. Grababa con alguien. No. Ok. Bueno, no grababa. No grababa, no grababa. No había canal. No, o sea, como que no había canal. O sea, tenía, este, esa manera de fútbol, pero era muy él. No, y él, y él ha hecho siempre sus cosas, o sea, fue mi actitud de ir, pero no en la actitud que a lo mejor todos querían, fue peor que estas cuatro personas que te he dicho que entre estas estás tú, Cris, fue peor que cuando Luis estaba en otras cosas, eh, nunca estuvo, creo yo, o sea, Luis nunca estuvo de mamón. Ajá. Pero sí estuvo más enfocado que en otros, en otros asuntos e incluso defendió a los, a los, a las personas estas, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero le hemos dicho la burla todo el tiempo de no piense con el estómago. Y creo yo, que bueno, o sea, a mi parecer, el único que no hemos así como dicho, este güey está cagando cabrón, y no es por mamarle ni nada, es el Fede. La neta, nunca hemos, nunca, yo no, yo no tengo ninguna queja tan cabrona, y no creo que todos hayamos tenido la queja tan cabrona, pero me estás diciendo entonces, que la actitud que yo tuve durante ciertas grabaciones. Afectan más que. Es más grave que que todas estas. Yo no. Ah, bueno. Yo no. ¿Quién sí? El público, güey, la gente es el bodo grande, güey. ¿Tú crees que yo lo he hecho grande, güey? O sea, el público los obligó a hacer los no. No. Nosotros hemos contado por nuestra, güey. O sea, tú me estás diciendo que entonces yo, güey. No, no, no. Ah. No, no, no. Entonces, ¿quién? No, ok, está bien. Fue una mala pregunta, fue una mala pregunta, discúlpame. Porque yo no fui, güey. No, porque aparte te comprometes. Fue algo malo de mi parte. No importa que me comprometas si es verdad, güey. No, pero, pero entonces me estás diciendo que fue peor, güey. Yo no. Ajá. Yo en mi forma y mi concepción de ver las cosas, güey, es, ok, este güey te falló, este güey te canceló, este güey le vale verga, estos güey se madrearon. Ajá. Pero a mí lo que me brincó incomodó, güey. Ajá. En algún momento, sí fue este pedo como de, güey, no mames, o sea, ponte las pilas, cabrón, va, y me eches la mano, sí, venga. Ajá. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Ajá. Yo digo, al mundo se me da la verga, güey. Ok. Si te llevaste, no te llevaste, si te... Pero, pero, pero es que, es que. No, no digo que por tu culpa hoy el masculero es mi amigo, güey. Ajá. No, no, o sea, ese es otro tema. Pero, pero es que el, el, el rollo, güey, que a mí, o sea, te digo, se me hace como que, ah, cabrón, ¿no? Es, a ti te incomodó que a lo mejor yo, pero mejor hubiera, no hubiera ido como tal, 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 tal a tus grabaciones, o sea, eso está mejor, es que, es que es el punto. Si, si a lo me, que no, que no estoy diciendo que estuvo bien. Yo, la neta, no me sentí así. Sí. Pero te digo, si tú lo dices, está chido, y la neta es que, si tú me hubieras dicho, oye, güey, la neta es que te estás pasando de lanza, güey, hubiera dicho, a la verga, a ver, ah, no, pues sí, güey, a ver. No, güey. Me ponga las pilas. Güey, en un punto de vista a mí me vale verga, güey. ¿Cómo? No, no te vale verga porque es tu canal y es tu. Bueno, a mí me vale verga, pero la gente te empieza a inflar, güey. Ajá. También la gente te empieza a inyectar así como este pedo de, ya viste cómo ese güey está tragando, ya viste cómo ese güey le vale verga a tu video. Ajá. Pues en parte, tal vez, sí, güey, te empieza a contaminar. Paréntesis. Pero por eso, o sea, yo creo, no, no, yo creo, y yo lo vi, güey, así, o sea, yo vi los, los, los mensajes, y, y ahí te va una cosa, güey. Hay una cosa que dice, es que el whatever mamón, y ese es un chiste, güey. ¿Sabes de dónde viene eso? Claro. A ver, dímelo, porque quiero ver si sabes de dónde viene el whatever mamón. De, de, según yo, de chistes y de bromas, de entrevistas, en donde dicen eso, en donde los comentarios dicen eso, aunque no sea cierto. Entonces, la gente, creo yo, o sea, es como si yo dijera, ay, pues, pinche Christian, Christian borracho, Christian borracho, Christian borracho, entonces, en una que digas, ¿qué tal a mí? Perdón. Entonces, no mames, el Christian está borracho en tal minuto. Se lo creen. Christian borracho, Christian borracho, Christian borracho. Etiquetado. Entonces, whatever mamón, whatever mamón, whatever mamón, y aunque alguien esté más borracho que tú, Christian borracho. Entonces, en este caso, aunque alguien, tú lo ves, y, y yo los conozco a ustedes, yo no sentía a nadie mamón en mis videos, ni en los videos de los demás, pero a lo mejor tener uno. Pero están mal, güey, ¿sabes de dónde viene el origen del whatever? El mamón del whatever. Ajá. Ajá. No sabes de dónde viene, güey. A ver, dime, dime, dime. La verdadera y originalidad eh salía de el mamón del whatever. Ajá. O sea, qué mamón el whatever que está comiendo y del fan que llega ahí, ya sé que estás comiendo. Ajá. Ya sabes, del güey que llegaba ahí, güey, ah, ¿te emputaste? Qué mamón. Ajá. O sea, realmente, Fede y yo, yo creo que es como lo que hemos cargado más, así, no mames, nosotros hicimos muy, muy buena onda, no como el mamón del whatever, que, que lo sapean, que lo putean en la hora de la comida. Ajá. Que le quitan el pan de la boca y se emputan, ¿me explico? O sea, güey, ¿quién no se va a emputar, cabrón? Pero, pero. No viene de nada en videos, ¿eh? No, no, pero. Viene, viene, viene de una crítica a los fans, güey. Sí, pero, pero. Del fan culero que. Pero es que es que. Que realmente exagera su papel de fan, güey. Pero es que ese es el punto, güey. Si tú estás basándote en un chiste que explicaste alguna vez, no todas las veces la explicaste, güey. No, claro. Exactamente, exactamente. No, claro, claro, no. Claro que no. Y te voy a decir algo, y aunque lo explique cien veces. Exacto. No le va a llegar a cien personas, güey. Güey, es más, güey, te lo juro que si hoy empezamos a decir algo de alguien, güey, se hace, aunque no sea cierto. Claro. O aunque sea broma, se hace, y creo yo que en los videos, o sea, te lo juro que si yo estoy así, y todos están así, es como de. Ah. Ese, güey. Entonces, yo creo que si te fijas en los videos, hay alguien que trae una actitud no chida, güey. Sí. ¿No? Entonces, lo que, o sea, recordando, es, entonces, es peor la actitud que yo tuve en los videos que, vamos a darlo por hecho, la actitud mía no fue buena en estos videos. Ajá. Fue peor eso, que quererte madrear un día, que a lo mejor no poner atención como el güero, que a lo mejor estar en su pedo durante años de irra. Londres. Que a lo mejor Luis, enseñar, digo, no enseñar, sino, este, decir, no mames, es que estos güeyes están bien y ustedes están un poquito mal, están exagerando, que tú estabas de nefasto en Londres, y sí le cagaste el palo a varios, es peor que, o sea, es peor que eso. No, pero, te voy a decir algo. Ajá. O sea, hasta ahí termina una primera parte de la pregunta. Ok. ¿Ese es peor, es mejor? No. Al final somos amigos. Ah, sí. Y si tú me dices, oye, le estás cagando en esto, como muchas veces me dijiste. Claro. Y yo te dije, y todos me dijeron, y y nosotros le dijimos a los demás, güey, le estás cagando en esto, en esto, en esto. ¿Sabes quién lo hace grande, güey, realmente, y lo sabemos, güey? O sea, nosotros nos podemos calentar, o nos podemos emputar, y así siempre ha sido. Ajá. Pero de repente ha cambiado también tanto este pedo. Ajá. Que que se vuelve más grande, güey. Un ejemplo más rápido, y para que la gente ya salga de este búnker, güey. El güey era un esclavo de las visitas, güey. Ajá. Primero, güey, yo estaba muy pedo. Ajá. No, y no te lo digo para justificar de qué puto, ¿no? Ajá. La neta te lo te te puedo decir un comentario, güey, y te lo puedo decir ahora personalmente que estamos aquí, güey. Ajá. Mira, el tiempo de YouTube para acá ha sido muy corto, güey. Ajá. Estamos hablando que empezamos a hacer esto como amigos y como pioneros dos mil once. Ajá. Y que escríbele, y que compra la peluca, y ponte así, actualema acá. Güey, no había una escuela que nos enseñara a hacer YouTube, güey. Y sin embargo, la gente lo estaba consumiendo de una manera muy profesional, a como no la grabábamos, y nos empezó a educar a hacer algo más profesional, güey. Ajá. No, o sea, neta, grábate bien, güey, y ponte la luz, y en qué año, güey, se había visto que compraras luces profesionales que vas al centro para una producción en las que vas a tener en tu casa para tener un capítulo en el que tú eres vieja y yo soy, güey, o sea. Ajá. Ajá. Me explico esa parte ridícula que a lo mejor al final de cuentas ha sido un éxito, güey, y que gracias a Dios de ahí nos dio de comer muchos años, güey. Ajá. Estoy de acuerdo completamente. Y de repente viene este stream de Minecraft en el que dices, güey, una, somos amigos de la universidad, somos eh hermanos de un tiempo en el que nos hemos confesado problemas y actividades de lo que tú quieras. Ajá. Al final de cuentas, güey, yo te voy a decir, sí me llegué a no encelar, güey. Ajá. Pero sí me llegué como a confundir, güey. ¿Entre qué y qué? Me llegué a confundir, güey, en el que no sabías si era tu amigo o era tu empleado, güey. Ok. Ajá. En el que no sabías si era tu carnal, güey, o tu paro para sacar el video de mañana a las diez de la mañana porque yo quedé contigo, güey. Ajá. O sea, eso a mí me enfermó, güey. Pero, pero ¿en qué momento pasó eso? Y yo creo que si vivimos juntos, que si pasamos tantos pedos juntos, que si tú me ayudaste, porque tampoco es un rollo de, no mames, Cristian, acuérdate cuando, a ver, tú también me ayudaste a mí en momentos, güey. Sí. Y me hiciste paro y callaste cosas que a lo mejor me me iban a afectar y yo callo tu vida. Para allá voy, güey, para allá voy. Pero, pero a lo que voy es, ¿qué no se supone que somos tan amigos para hablar las cosas de frente? Claro. Y decirnos, oye, güey, eres un pendejo y, y, y si me dices, eres un pendejo y todo, eh, por esto y por esto, por eso, a, a la verga, ¿no? Pues no me había dado cuenta, güey. Creo que si me lo hubieras dicho a lo mejor a los diecisiete años, te mando a chingar a tu madre, ¿no? Claro. Pero si me lo dices, no sé, desde hace tres años, a lo mejor hubiera dicho, ay, güey, sí es cierto, pues, a ver, déjame, déjame fijo, güey, no, no me había dado cuenta. Pero, ¿por qué? ¿Puedo decir algo, güey? Sí. Digo, muy en confianza y yo sabes que te quiero un chingo, güey. No sale de aquí, güey. No, o sea, no me refiero a eso. En Instagram. No, no me refiero a, no me refiero al, al público, no me refiero a la publicidad, no me refiero a, a, a cuánto que decí, güey, y te pongo en cuatro, güey. O sea, yo me quiero ir a un mundo como más, más neta, güey. Ajá. Yo creo, güey, que hubo un momento de nuestra parte y de la parte de los noobs y de la parte del squad y de la, o sea, como esta pelea, pero ni siquiera es nuestra, güey. Ajá. Ha sido una pelea de la gente, güey. Ajá. Nosotros nos besamos cuando nos vemos. Güey, yo me he ido a grabar con que parió para una escena. Sí. Y me he ido a grabar contigo para un chiste, yo me he, te he visto en una fiesta, güey, y yo me he ido a chupar con, ¿me explico? O sea, y ahí está el guacha, guacha, güey, que hasta la fecha lo veo enamorándonos y mira tu amigo, ¿no? Me dicen. Ajá. Es tu amigo, güey. Y no. Y no es cierto. No, sí, 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 mi amigo, pero no es mi amigo de YouTube. Ajá. Es que era mi amigo de la Unitec. Sí, sí. ¿Me explico? O sea, tú estás confundiendo el pedo, güey. Ahora, a lo que quiero llegar es que creo que en algún punto, Gabo. Ajá. Creo, güey, no, no digo que aseguro. Creo que nos llegó a contaminar tanto esa realidad alterna de la gente, güey, que lo llegamos a creer que en algún momento pudimos o no ser enemigos, güey, que a ver una competencia. Tú dices que no, güey, pero te voy a decir algo, güey. No, güey, porque la gente siempre ha hablado y nosotros somos amigos. La gente ni siquiera. O sea, en el en el comentario hay gente que no nos conoce y no conoce todo lo que hay. Y nunca lo vas a ver. Jamás lo vas a ver. Sí, güey. Entonces, ¿por qué hacerle caso a un montón de gente, güey, que no saben ni qué pedo, güey, que en una foto pone y están mejor sin el whatever o sin el whatever no son nada, güey? Ah, no. ¿Por qué hacerle caso a esas personas? No, no, no. Que un güey, no, no solo yo, sino que el día de mañana, qué tal si el, o sea, es que ese ese es otra, güey. ¿Por qué? El Fede Lobo Team sí puede existir, el whatever güero puede tener a Crisobi, a Rubén, a Kevin, a Ruel, a Rual, a todos, porque Luisito puede tener a su hermano, puede tener al amigo de su hermano, a nos, a su otro hermano. Hay buenos teams a su, no. Dependiendo de qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos pueden tener un team? Y yo no. Pero ¿por qué? O sea, y y mi team, o mi squad, o como le puedan llamar, existió, no porque chinguen a su madre, eh, ustedes, güey. No. Es porque tú me dejaste en visto, güey, porque y yo mostré las capturas, porque la neta me vi en, güey, el que pedo, güey, yo soy el culpable, y soy una mierda de persona, por no invitarlos, según todos, igual estuvo mal, güey. Uh-huh. Félix me dejó en visto, Christian me dejó en visto, Fede, igual le avisé un poquito antes, y no pudo, güey. Güero, perdón, yo te dejé en visto, güey. Bueno, yo quiero hablar por mí, güey. O sea, bueno, por ti, me dejaste en visto, te dije, güey, vamos a hacer bromas, ta, 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 ta. No me contestaste, te pago, te pago por cada vez que vengas. No me contestaste, entonces, la onda es, ¿por qué todos pueden tener teams? Y yo no. Pero es que no era por ahí, ¿sabes qué pasó, güey? Ajá. Te digo, no por exponerte, güey, no por, eh, miren el puto de güey. Ajá. Porque al final de cuentas, güey, me pude, me podría envergar con wherever tomorrow para siempre. Ajá. Pero no me podría envergar para siempre con Gabriel Montiel, güey. Ajá. Y eso, neta, te lo digo de corazón, es algo que la gente deseo que entienda de corazón, güey. Puedo odiar a wherever tomorrow el día de mañana, güey. Ajá. Al cien por ciento. Pero en la vida voy a dejar de querer y respetar a Gabriel Montiel, güey. Pero, pero lo que, pero lo que hoy es. No. Entonces, ¿por qué? Venimos del pedo del fútbol. Ajá. Ya vi, ya, ya me fui, güey. Ya me fui. Güey, ya regresé, ¿dónde están todos, güey? Pues ya todos están en su rollo. Te voy a decir algo, güey, que yo creo que ahí para mí, repito siempre esto es para mí, güey. Ajá. No es que no me gustó, no me pareció, sino que además me cansó también, güey, era como este pedo de, güey, mañana grabamos este video a las diez de la mañana, güey. Ajá. Doce del día. Bueno, voy a comer. ¿Qué pedo, güey? Llega a la casa y no hay nadie, güey. Bueno, OK. Ajá. Dos, ¿no? Los chicharrines, güey. Güey, no, pues mañana a las doce me echan la mano para grabar. Sí, güey. Ajá. Cinco de la tarde. Diez de la noche. Doce de la mañana. Ya voy a dormir. Ajá. Una de la mañana. Ajá. Eh. Irra. Eh. Qué pedo, güey. Vamos a grabar, güey. Güey, yo te dije que a las doce del día sí. Sí, sí, sí. No a las doce de la mañana. Ah, entonces, no. Ajá. No, sí, güey, pues te echó la mano, que salió de ahí el el payaso borracho, que dije, no hay ningún pedo, tú sabes que sin pedos, güey. Estás desvelado, por eso pareces borracho. No, 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 o sea, digo, güey, el chiste es echarle ganas, güey, siempre, no hay pedo. A mí, y te lo digo, y te lo repito, y quiero aclarar muy bien esta parte, güey. Ajá. De repente yo en algún comentario en Twitch, güey, pierdo la cabeza y digo, esclavo de las visitas, güey. Ajá. ¿Te puedo aclarar por qué aquí en persona, güey? Ah, sí, sí, pues, es que eso sería lo chido, güey. Te voy a decir por qué. Eso sería lo mejor. De hecho, eso es lo que hacen las personas que, pues, se llevan, güey. Ajá. Sí, no, y no se lo estoy diciendo a Gabriel Montiel, porque Gabriel Montiel es otra persona. Si, no, güey, es una persona que de repente era, no era, si era, te presta, no te presta, pero porque sí, porque no. Sí. Gabriel Montiel es un güey con el que te vas a hacer una chera y la pasa increíble, güey. Ajá. ¿Me explico? Ajá. Ok. Entonces, aclarando este pedo, güey, yo lo que quiero no, no, no determinar porque yo no tengo la última palabra, pero quiero tener mi última palabra, güey. O sea, lo que se dijo o lo que yo dije en ese momento y que no voy a decir que se malinterpretó porque qué, qué, qué pendejo, pues, ¿qué quieres que interprete? Que es inteligente. No, güey. Ajá. Ok. Va, de alguna manera la cagué, güey. ¿Por qué? Porque era un Minecraft en el que. Andabas pedón. Andaba pedón, andaba feliz, andaba enojado, no estabas tú, güey. Ajá. Pero yo sé quién eres tú, güey, yo sé que eres una persona para mí, amigable, llevada. Ajá. Cabroncita haciendo el sentido de puto así y todos hacemos pito. A mí me sorprendió un poco el momento en el que de repente es como, ¿qué pedo contigo, güey? Ajá. Eh, pero siempre somos cuates, güey. No. Ajá. No te vuelvas a dirigir, o sea, no porque me lo hayas dicho, yo lo sentí como un. Cabrón. Ajá. Yo lo sentí, claro, güey, no te lo hayas dicho, yo lo sentí como un, no te vuelvas a dirigir a mí si no estoy yo ahí, güey. Pero no cree, ah, no, pues sí, güey, porque si me estás diciendo, es que, es que. Pero no ha terminado, güey. Ah, bueno, vale, dale, dale, dale. No ha terminado. Ajá. O sea, para mí, para mí, es el reflejo de lo que estaba acostumbrado a vivir, güey, te voy a decir algo. Ajá. De repente era como, Fede no es Fede, güey. De repente para whatever, Fede es la nariz, güey. Ajá. No, la neta, güey. Para mí, whatever, no es Luisito Rey, para mí Luisito Rey es el codos negros, güey. Ajá. Eso sí, no lo dije. Piel preta, pero. Piel preta y el codos. Eso sí. Para mí el whatever, el güero, no es el güero, es el olor, el olorcito a sudor que se va a dormir, a a a miaditos, güey, a pañalito, güey. Güey, ya no digas nada, ya no. No, o qué, o sea. No digas nada, ya no digas nada, ya no digas nada. Te voy a decir algo, güey. Es ese pedo, güey, que de repente dije, ¿por qué sí fue tan gracioso, güey? Ajá. ¿Por qué sí fue tan nuestro momento ser tan llevados? Y esa es una esencia del crew, güey, irremediablemente, y aunque te cagues de risa, y aunque te mueras de llorar, güey. Fuimos unas personas muy llevadas, güey. Y de repente digo. No. Espérame, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Es que estás tergiversando, güey. Quiero dar mi versión. Porque una cosa. Déjame dar mi versión, güey. Déjame dar mi versión, güey. Si estoy incorrecto, dime después. Ya parece enamorándonos, ¿verdad? Ya parece enamorándonos, güey. Mira, déjame terminar, güey. Ajá. No digo que esta sea ni la verdad absoluta, ni la corrección de lo que dije mal. Ajá. No, te voy a decir lo que intenté decir en ese momento. Uno, y lo aclaré, y eso es algo que jamás el hijo de su puta madre del 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 pinche Mexi Vargas quiso aclarar, güey. Pero es que es que es que nunca quiso sacar en su video, güey. Fíjate, güey. Porque el güey no más guarda el pedazo. No, pero es que yo lo escuché, güey, yo lo escuché, yo lo vi en ese momento, güey, yo me metí. No. A mí me dijeron, a mí me dijeron en Twitter, güey. ¿Lo viste completo, güey? Lo vi completo, güey. Yo me metí a Twitter, güey. Yo también lo vi. Lo vimos juntos, güey. Te voy a decir que dije al principio. A whatever tu morra le ha perdido muchas cosas, ¿Sí o no, güey? ¿Qué? No lo dije. Sí, pero es que es como. Ah. Ah. Es que Peter. Ah, verdad. Es que es como decir, es que Cristian es muy buen pedo, pero la neta es que es un pinche drogadicto, contrata prostitutas. Pero si es verdad que tiene, güey. Ay, cabrón. Espera, espera, pero es verdad. OK, pero. OK. Espera, te estabas en que Mexivergas no sacó todo el pedazo completo. Ah, eso es otro tema, güey. Pero es que el pedo no fue Mexivergas, ni siquiera vi el video de Mexivergas, hermano. No, tú me viste a mí y tú me aclaraste a mí. Yo lo que estoy diciendo es que Mexivergas contaminó tanto que tú hiciste un video de aclaración, güey. Pero es que no contaminó tanto. Es que yo. Yo te. Güey. Te voy a decir algo. Cabrón, Cristian, pero es que es que por qué. Déjame terminar, güey. Es que por qué tu verdad sí es verdad. No. No es cierto. Yo nunca he dicho que mi verdad es mi verdad. Por sí. Yo dije, esa es mi versión. Pero, no, pero es que tu versión se basa en cosas que crees, güey. Pero no es verdad, güey. Es que, es que. Es una versión que si la gente dice para mí, ¿no? Cris, Cris. Adelante, güey. Cris, pero es que tu verdad se está, o sea. Mi versión. Güey, si, si ves este video y le regresas, dijiste, tú estabas tan afectado por el video de tal, que hasta hiciste un video. No, hermano. Para mí. Para ti, pero es que no es cierto. Ah, para eso estoy aquí, para platicarlo, para dialogarlo y para empedarnos a gusto, güey. Ajá. Te voy a decir algo, güey. Lo que yo diga no es la verdad absoluta, güey. No, bueno, OK, bueno, sigamos. OK. Entonces. No es la verdad absoluta, güey. Yo estaba tan afectado por el video de este, güey, de, de Diego Alfonso, que yo hice mi video, güey. Del titán, güey. Del titán, güey. Yo estaba tan afectado que yo hice mi video y luego. No afectado. O sea, te digo. No afectado. Te voy a decir, te voy a decir como lo siento. Pero, pero lo que te digo es, te dejo terminar para que yo pueda hablar, güey. Mira, vamos a hacer esto, güey. Yo termino mi versión. Dale, dale, dale. Tú comienzas tu versión. Dale, 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 dale. Sí, dale, dale. En una de esas te cagas de risa por lo que pienso, güey. Dale, güey, dale. Mira, ahí te va. Número uno, y eso es lo que intento recordar, ¿OK? Ajá. Eso es lo que intento recordar, no lo que dije porque la verdad ni lo recuerdo, estaba pedo, ni lo que tú quieras. Ajá. Hoy te puedo decir, güey, lo que yo intento recordar en ese video fue, para mí, wherever tomorrow, y te lo digo, yo lo recuerdo, y si no lo explico en ese momento, no me estoy retractando, estoy diciendo lo que intenté decir en ese momento, wherever tomorrow para mí, sí es un ejemplo a seguir. Ajá. Y no para mí, güey, ¿estás de acuerdo que para muchos youtubers? Ajá. Por lo menos en México, y no, o sea, te lo digo sinceramente, güey. Ajá. No haga bien el montiel, a wherever tomorrow, el malo, el mamón, güey. Sí, sí. ¿Me explicó? O sea, a pesar de como lo quieras ver, a pesar de lo que hemos jugado, y a la pesar de lo que hemos mal transgiversado a favor de unos en contra de otros, y aunque no me parezca, güey, o sea, Elvis va a ser el rey del rock, aunque no esté de acuerdo, güey. Ajá. Bob Marley va a ser, si tú quieres, el padre del reggae, me guste, no me guste, güey. Y sin embargo, te lo vuelvo a decir, te lo digo de frente, que estoy aquí contigo, güey. Para mí, güey, a ver tu morro, es el ejemplo de entender para dónde iba el internet, güey. Pero, espérate, güey, es que, es que, es que haces muy largo todo. Voy para allá, voy para allá. Haces muy largo todo, güey. Déjame hacerlo largo, güey. Sí, dale, dale. Déjame hacerlo largo, güey. Sí, dale, dale. No, güey, porque, porque te has... Vale, dale. Déjame hacerlo largo, güey. No, güey. Te voy a decir por qué. ¿Tocaron aquí? ¿Quién es? Porque para mí, wherever tomorrow, güey, ha sido el personaje que es el que la gente conoce, güey. Lamentablemente, y quiero aclarar este pedo ya directamente, güey. Ajá. Para mí, güey, a ver tu morro y Gabriel Montel en un momento fueron lo mismo, güey. Ajá. Porque tú, tú le puedes decir codos negros, piel puerca, el ñaditos, el, el nariz, el... Yo no sé qué es eso. Güey. Espérate, piel puerca. Sí. Como amigos. Piel puerca, sí, lo demás lo inventaste tú, güey. El codos negros no lo has dicho, güey. Te lo juro que no, por Dios. No mames. Te lo juro por Dios. Pregúntale a él directamente. No le has dicho a Fede codos negros, güey. Güey, lo acabas de decir que era Luisito Rey, güey. No, no, no. Ok, perdón. A Luisito Rey le has dicho piel puerca a Fede. Aquí está Fede, güey, el día de mañana te va a hablar. Va, va, va. El codos negros, güey. Va, por favor. Si tú me dices que no, no pasa nada, mi hermano, pero... Fede, pon, díganle a Fede, pregúntenle en Twitter, güey te dijo esto, y si él dice que sí, bueno, pues yo ya quedo como un pendejo, si no. Güey, sí o no, y no es por chingar, en el video de Ryan, que estás con Ryan, sí, que la verga, las verdades, si no, ¿quién es el más limpio, el más puerto? El güero, porque huele a sudor, huele a miado, lo que tú quieras, güey. Ay, hijo, no dijiste, güey. ¿Qué dijiste, güey? Dije, el güero, luego, cuando llegaba del gym, no se bañaba, no se iba bañado y se iba a dormir, y le decía, güey, no mames, dormíamos en la misma cama de ese tiempo, en la misma cama, güey. Le decía, güey, bañate, no seas cabrón, güey. Pero el güero no está ahí, güey. Pero es que eso es... No, tiempo, tiempo, tiempo. Ajá. A ver, estamos hablando cosas concretas. Ajá. El güero no estaba en Minecraft, el güero no estaba en Ryan. Ajá. Yo se lo dije a él, yo se lo dije en su cara, antes de decirlo en el stream. Eso no lo sabe la gente. Pero sí lo sabe el güero, que es mi amigo. Claro. El que me importa es mi amigo, no la gente. Ahí está el punto clave, güey. Exactamente. Tú y yo nos podemos tirar la mierda, güey. Güey. Pero si la gente no lo sabía, tú eres el culero, güey. No, pero a ver, Christian. Pero yo lo sabía. Déjame hablar. ¿No? Déjame hablar. Ok. Dale, dale, dale. Lo que está, espérate, lo que estás diciendo es que el güero no estaba en esa transmisión. Yo le dije al güero en su cara, güey, no mames, cabrón, vamos a dormir en la misma cama porque en ese tiempo vivíamos en un departamento muy chiquito porque un güey nos acababa de estafar, güey. Le dije, güey, no seas cabrón, güey, bañate. En su cara, güey. Eso fue hace cuatro años. Ok. Tú me estás, y yo le estoy diciendo en su cara a mi, en ese entonces, que yo era, es mi, es mi mejor amigo, güey. Ese güey, yo le dije en su cara eso, güey. No dije en un stream. Es que el pinche güero apesta mierda. Eso es. No en un stream, pero sí en la grabación. Espérate. Con otra persona. Que ya se lo dije en la, es que Christian. Pero la gente lo supo. Pero es que Christian, tú, tú lo que estás intentando decir y hacer es que es lo mismo, güey, y no es lo mismo. Para mí. Porque a mí. Sí. A mí nunca me habías dicho, esclavo de visitas, a mí nunca me habías dicho que aparte hablaste de un hecho que fue diferente a lo que tú contaste sin que yo estuviera para yo dar mi versión. Sí, güey, pues es lo que yo dije, y lo dije en el video. ¿Sabes qué es lo que quería? Exacto. ¿Sabes qué es lo que quería, güey? ¿Qué, güey? Explotar mi PDF, güey. Pero, pues sí, güey, en un stream que ve, o sea, imagínate, güey. Yo lo digo que no, güey. Imagínate, güey. Yo lo digo que no, güey, eh. Y yo te mandé mensaje y eso no lo dije en el video, güey. Yo te mandé mensaje y te dije, güey, ¿qué pedo? O sea, en realidad, piensas eso y dices eso cuando yo, tal, 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 y te habían pasado cosas muy culeras. Que ya le habías dicho eso del cuero en el juego de quién es quién es más. Sí, pero espérate, 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 espérate. No, güey, yo te dejé, yo te dejé hablar, güey. Adelante, güey, adelante. Yo te digo nada más un back. Sí, pero a lo a lo que voy es, o sea, tú eh, dijiste todo eso, güey, en un stream de Minecraft donde yo no estaba y yo te dije en en WhatsApp, güey, ¿por qué? O sea, y ni siquiera te lo dije en el grupo. No, creo que sí te lo dije en el grupo, la neta no me acuerdo bien, pero también te lo dije así a ti sin otro chat. O sea, me dices que hice esto cuando yo te ofrecí esto, te ofrecí lo otro, te ofrecí lo otro, te ofrecí lo otro, te ofrecí esto, güey. Cuando creo que nadie más te lo ofreció, güey. Eso y dices que soy esto, cabrón. O sea, a lo que voy es, no te digo que yo nunca, porque tampoco no soy un santo, güey, también la cago y muy cabrón, pero a lo que voy es que si somos amigos, creo que tenemos la suficiente confianza para que tú me digas, oye, güey, creo que eres un esclavo de visitas. Y te digo, ¿por qué? Ah, pues porque esto, 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 y a lo mejor podemos armar un pequeño medio debate. Claro. O a lo mejor puedes decir, yo me quedo en lo mío, yo en lo mío, güey. Pero, pero lo que voy es, no mames, pues se supone que somos amigos. Y fíjate que tan amigos somos, güey, o tan amigos, al menos pensé que éramos, güey, que tú, creo yo, estabas pedo, pero les dijiste a los demás, ¿a poco no, Félix? ¿A poco no, Cristian? ¿A poco no, güero? Y aunque ellos pensaran, aunque ellos pensaran lo mismo que tú o peor, porque eso se le dice a la persona, no a un stream, güey, que va a salir de ahí y se va a hacer más grande, güey. Claro. Porque el día de mañana, yo con Fernando tengo problemas, güey, y nos peleamos, y casi, casi estamos a punto de cortar porque un día, este, se levantó de malas o un día me levanté de malas. Cosas que pasan. Pero no en, no digo en un stream, sí, pues que Fernanda, no mames, es bien exagerada y está de la ver, o sea, creo que eso, o sea, porque Fer es mi novia hace un año, güey, pero tú eres mi amigo hace ocho, hace nueve, güey. ¿Me explico? A lo que voy es. A lo que yo quiero agregar dentro de lo que tú dices, yo confundí, güey. Ajá. ¿Qué confundí, güey? La forma de llevarnos pesado con chingar, güey. Ajá. ¿Sí me explico, güey? Mira, güey, para no hacer más largo este tema, güey. Para mí valió lo mismo el codos negros, el chimuelo de Mari Carmen, ¿no? O sea, güey, para mí. Ok, ajá. Para mí, güey, o sea, quiero aclarar contigo, güey. Ajá. Porque eso, o sea, si dienten de alguna manera directa, pero de una manera que viene de este güey no pasa nada, güey. Ajá. Es que no. Para mí, güey. Sí, pero, pero, pero. Yo me confundí, güey. Ajá. ¿Me explico? Pero, pero es que, es que ese es el, el, el punto. Cuando hablamos, espérate, cuando hablamos en WhatsApp, una cosa es a lo mejor algún día, supongamos, o sea, voy a poner el peor escenario para que sepan que no es verdad. El día que yo vi a Christian poniéndole un madrazo a una viejita, güey, y diga, pues, es que ese güey le pone madrazos a viejitas. Ok. Sí es cierto. Pero, ¿por qué te, por qué lo tengo que decir a un auditorio que no te conoce? Porque te confundiste, pensaste que era la misma forma de llevarse y no es así. Pues, está cañón, güey, que después de ocho años, de nueve, no, de diez, nueve, diez años. Pero no ha explicado por qué, güey. Explícalo. Para mí, para mí, repito, no para Luisito, no para Fede, no para el club, no para YouTube, para mí. Y lo dije, por eso dije, puto Mexivergas, ¿por qué? Porque antes, bueno, espérate, espérame, para mí, yo aclaré, güey, para mí el wherever tu morra es el sensei de este pedo, güey. Ajá. Y ¿quién va a opinar? El güey que tiene ochenta y cinco mil visitas contra el güey que tiene veintiséis millones, ja, qué risible. Ajá. Totalmente de acuerdo, güey. Pero ese no es el punto. El punto es, y quiero aclarar en este momento, güey, el el momento parodias, güey. Ajá. ¿Por qué? Porque te gustan las parodias de wherever tu morro? No. A ti. A mí, güey. Ajá. ¿Por qué no me gustan las parodias de wherever tu morro? Porque no me gustan las de hot Spanish, güey. Ajá. Porque no me gustan las de picardía mexicana, güey. Ajá. Y porque no me gusta ninguna parodia. Pero a ti. Así de fácil, güey. ¿Por qué? Porque para mí wherever tu morro es el güey que arma un guión, te arma una producción, te habla de algo innovador, güey. O sea, o sea, ¿crees que no es innovador la producción, el guión, y todo lo que? O sea, ahí te va, ahí te va, güey. Para mí, ¿eh? Yo, sí, o sea, y y lo que ahí te va, güey, güey, porque creo. Que lo dije en el momento, Gabo. Sí, pero, pero. Que lo dije en el momento. Tiene muy buena producción. Sí, tiene muy buena producción. Tiene muy buena edición. Güey. La canción está bien hecha, por Dios, güey. Te lo juro que yo me baño y pongo las canciones y las canto y Fer me ha grabado en los Insta Stories en donde estoy cantando esas canciones y yo me sé las canciones, las mis parodias, güey, porque a mí me gustan, pero a lo que voy es, o sea, tú te sientes en una posición en la cual decir, güey, está de la verga tu produce. Bueno, no está de la verga. No, jamás. Pero no me gustan a ti, pero a ti sí te gusta tu contenido, güey. O sea, en realidad, tú te sientes en esa posición de decir, güey, tu contenido no está chido y yo me, yo estoy en el lugar en el cual el medio blog la rompe, o no el medio blog, pero todos los demás contenidos que saco, ya sea de marca, ya sea de tal o tal o tal o cual. Son mejores que el tuyo. No. Ajá. Es que ese es el problema y ese es el cáncer de lo que pasó con toda la gente en YouTube, güey. Ajá. Te voy a decir qué es lo que pienso, güey. Ajá. Para que no digas, ¿tú crees? Mejor pregúntame qué creo y ya te digo qué contesto, güey. Yo creo y lo dije en el momento. ¿Quién lo va a decir? ¿Un güey de cincuenta mil reproducciones? Ja. Ajá. No, güey. ¿Quién lo dice? ¿El güey del medio blog? ¿El güey del tag? Ajá. Pete haciendo la parada idea de déjala que vuelva, güey, en versión muy cagada. Me gustan. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me gusten, güey? Para que entonces nos felicitemos, güey. No, no, a ti te a ti te puede gustar lo que tú quieras, güey. Y y y mira, creo que ese ese es algo que. Déjame terminar, güey. Rapidísimo, güey. Ajá. Bueno. Y me voy a ir muy arriba y la gente va a decir, chinga tu madre, piensa que dices esas pedo, güey, lo que tú quieras. No, güey. Ajá. Te voy a decir algo, güey, te lo voy a decir de compas, güey. Ajá. Para mí, en ese momento, lo que quería decir, muy pendejamente, a lo mejor es lo que quiero representar, ahorita, ay, chinga tu madre, no es cierto. Ajá. Para mí, güey, el ejemplo de dos mil siete, de la universidad, el nacimiento de YouTube, los shows, el estar de cagado, la innovación, el teatro, empiezan un crecimiento de innovación para mí, güey. Ok, pasa el tiempo, sí, el fútbol, no, la verga, ya nos fuimos, nos emputamos, sí, no, lo que tú quieras. Y la gente preguntaba, ah, sí, las parodias de We're Tomorrow, ¿qué opinas, güey? Para mí, en ese momento, pendejamente digo, es un esclavo de las visitas, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Esa es la 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 gran incógnita de todo esto. Ok, lo dijiste, pero ¿por qué lo dijiste, güey? ¿No? Por enemigo, por en amistad, porque te cago, güey, porque me cagas. Ajá, ¿por qué? Jamás, güey. No, pero ¿por qué? Ah, ¿por qué? Ojo, güey, no le estoy hablando a Gabriel Montiel, güey. Le estoy hablando a Guereberto Morro, como le puedo hablar a Dal Ramones, como le puedo hablar a Cuentín Tarantino, cabrón. Si de repente Cuentín Tarantino me trae Kill Bill, perro de reserva, su puta madre. Pero de mí, güey, de mí. Escúchame, escúchame. Es que, güey, lo haces más largo. Te quiero aclarar, güey. Sí, dime, pero acláramelo de mí, güey. Bueno, te lo digo. Más ejemplos porque ese es más la... Ajá. En corto, güey, te lo digo con todo respeto, güey. Sí, así, de vez pendejo eres puto, ya. Si para mí tú eres el Cuentín Tarantino del YouTube, güey, para mí, güey. Ajá. Porque yo sé de dónde vienes, güey. Ajá. Y a dónde fuiste, güey, y lo que has tocado, y lo que has vivido. Ajá, y, ajá, ¿qué? Te lo digo de compas, güey. Muy, muy de hermanos, cabrón. De Cora. De Cora, pero de Cora rojo, cabrón. Cabrón, ve al punto, güey. Si güey, tu morro viene de una escuela tan cabrona, para mí, güey, si hoy me quieres sorprender con una parodia que yo vi en picardía mexicana cuando estaba en sexto de primaria, ¿por qué me tiene que gustar, güey? Pero es que no te tiene que gustar, güey. Es que fue la pregunta que me hicieron, güey. ¿Qué? ¿Te gusta? No me gusta, güey. ¿Y por qué lo hace tanto? Pues porque, pues porque le está jalando, güey, porque le da visitas. Ajá. Pero para mí. Pero, pero, pero. Eso no es whatever tu morro, güey. Para ti, pero para ti, güey, para ti, güey. Para mí, claro. Y y. Y no te salgas de ahí, güey. Pero es que. Para mí, güey. Es que es una es es son cosas diferentes, creo yo, güey, como cuando yo. ¿Qué tiene de malo que yo pienso así, güey? O sea, no, nada, güey. ¿Qué? Lo que tiene de malo es que no solamente dijiste que es un esclavo de visitas, güey, que una cosa es decir, no me gustan, a otra cosa es decir, esclavo de visitas. Son cosas diferentes. Complemento de peda, güey. No, güey, porque al final dijiste, y es que este güey dijo no mames, eh, Werber, o sea, a mí no me parece que Werber tu morro sea el más importante, güey. Yo soy el más importante y y creo. Eso no lo dije, güey. Sí, cabrón, lo, o sea, lo que lo que al final dijiste. Estábamos hablando problemas que había pasado con el crew, güey. Pero déjame, déjame hablar. O sea. Te brincaste bien raro, güey. No, pero es que al final el, el, el tema no fue, te gustan o no, y dijiste tu opinión y fin, güey. O sea, creo yo, güey, al final, la gente hasta puede hacer una edición, güey, nada más te digo, güey, que puede hacer una, una edición, güey, en la cual puede poner lo que tú dijiste y lo que estás diciendo en este momento, güey, que creo que no va de la mano. Ok. Ese es una, güey, o sea, las cosas en internet se quedan, güey, si yo digo ahorita no se queda, se queda para siempre. Y no digo que no. Pero, pero el punto. Pero le digo que era con esa intención. El punto, el punto es, o sea, una, y no, te te digo preguntas, pero no para que me las respondas, porque también va a ser muy largo esto, güey. Este, sientes en la posición de decir, está de la verga esto comparado con lo tuyo. Una, no para que me las respondas. Dos, a lo que voy es, ¿tú qué sabes si es whatever tu morro o no? O sea, a lo que voy es, ¿tú qué sabes? Porque estoy en diferentes momentos, y si yo te llamo a ti, Cris, y te digo una broma telefónica, eso no es whatever tu morro. Pero a mí me mamaban las, las, las bromas telefónicas contigo. Tanto que te ofrecí hacer bromas telefónicas conmigo, y cuando no me contestaste, también te dije, güey, te pago, no hay pedo. Y no me contestaste, y te mandé la captura, y la captura está en el video, güey. Y, y tampoco es whatever tu morro. Pero yo no puedo dejar de hacer, espérate, espérate, déjame ya. Yo no puedo dejar de hacer videos, no porque no vaya a poder pagar la renta, güey, sino que yo no puedo dejar de hacer videos. Este, yo no puedo dejar de hacer videos porque a mí me mama hacer videos. Y si el día de mañana, insisto, Omar, Shushodom y Jake me dicen bye, y Fer me corta, yo no voy a decir, ay, no mames. Güey, yo el día de mañana, güey, a lo mejor agarro una morra que, que haga lo, las, la, el papel de mujer, güey, agarro un güey que tal, y a lo mejor me van a decir, ¿y dónde está Cris? ¿y dónde está Omar? ¿y dónde me, y a mi creatividad? A lo que voy es, todo esto, esta pregunta inició en el momento en el que me dijiste, ¿tú volverías a hacer cosas con los noobs? Es, más bien, no, no es lo mismo que yo junte a seis personas, a cinco personas que que ustedes junten a una. Entonces, yo nunca lo sabrí. No, yo nunca le he dicho eso. No, 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 pero a lo que voy es. Entonces, ¿por qué pregunta, la pregunta, volverías a hacer cosas con los noobs? ¿Por qué son los noobs? Es la pregunta. ¿Por qué son los noobs? ¿Por qué los noobs son el cruz y mí? O sea, y no, y no te digo, respóndeme la puto, que sepan, no me la respondas. El punto es, yo nunca lo sabrí, a pesar de lo que ya te dije, ta, 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 ta. Pero, o sea, no estoy diciendo que por eso fue que a la verga el Gabo, no, pues no el el Gabo, porque pues al final es whatever y también es Gabo, güey, aunque digas que son personas diferentes, güey, al final son la misma, no, 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 no vamos a hacer. No son la misma, güey. No son la misma, ok. Para mí. Pero al final, si tú, cuando, cuando, y ahí te va, güey, cuando tú dijiste, güey, que quieras, o sea, te lo juro, que yo, como siempre digo, con dos, con dos dedos de frente, y aunque yo tenga mano y media de frente, güey, a lo que voy es, con poquito inteligente que seas, güey, sabes, que si tú empiezas a decir que yo, yo anduve con Fer, yo anduve con Fer y y la gente pinche tal, tal, ya sabes, lo lo normal. Sí. Y se cayó todo eso, no mames, Fer es poca madre, güey, tal, 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 tal. Ajá. Empezaste a decir eso. Ajá. Y, o sea, a mí me empezaron a atacar de pinche mamón, pinche culero, pinche esclavo, pinche tatatatatata, que ya había dejado de de lado, empezaron a decirle, insisto, empezaron a decirle Omar, empezaron a decirle a Jake, empezaron a decir yo cono, que la puta, que la perra, que no sé qué, güey. Y que te digo algo, güey. Que tú, que tú no. Hasta la fecha hemos dicho. Ajá. Te lo juro por Dios, güey. Hasta la fecha hemos dicho, güey, está tan pendeja la gente. Ajá. Que están aventando gente que no viene ni al caso. Pero, pero, pero lo que voy es. Porque hay gente pendeja, güey, hay gente muy consciente, güey. No, pero te lo juro que yo sé cómo se mueve el internet, llevo tantos años, que si yo digo algo de Fede, algo que, ay, no lo dejan, no sé qué, no sé cuánto, yo sé perfecto que a Nadia le va a caer el hate como a nadie. Ok. Y yo sí, yo sé si digo, es que Cristian tal cosa y tal cosa, en una de esas, digo, a lo mejor Dani no está en el caso porque no está tan en las redes, pero independientemente de cuidar a Dani, en lugar, independientemente de cuidar a Nadia, de cuidar a, insisto, a Omar o a quien sea, güey. Ajá. Pues al final, el que me importa, eres tú, güey. Ajá. Y creo yo que si te voy a decir algo a ti, te lo voy a decir primero en tu cara, y no en un stream de Minecraft, emputado por algo inexistente, cuando yo te he invitado y nomás contestado el whats. No, entonces. Pero sí me entendiste, güey. Sí te entendí, güey, pero, pero. No el punto es. El punto es. Fue pensando que así nos llevábamos. El punto es. ¿Así me explicó? Ajá, pero el el punto es. Creo que debes de ubicar más el cómo nos llevamos y eso no fue como de ajajá, fue bromita, porque eso lo dijiste en serio, nunca dijiste que fue broma, y a la fecha lo estás diciendo, para mí es una verdad, ¿está mal por pensar que es verdad? No, no es verdad. Y esa, esa madre de decir, ¿cómo nos llevamos? Es, creo que va de la mano de, es broma, ¿no? Ah. Son tres. Creo yo. Son tres fases. Pero, pero esta, todo esto, todo este, este, toda esta hora y media fue, ¿te juntarías con los noobs? Yo sí, más bien, pregúntale a todos si se juntarían conmigo, ese es el punto. Pero, es que nos preguntan a nosotros, y nosotros decimos, pregúntala, whatever. Pero si yo nunca me separé. Pero es que se espera de la gente, güey. Si yo hice el mes del, tú. Ay, yo cuando quieres, cabrón. ¿Y por qué no me has invitado? ¿A dónde? A los noobs. Güey, yo te puedo decir. A tu puta madre. A ver, vamos entonces por lo mismo, güey. Ah, la verdad. Pregunta por respuesta, güey. Ajá. ¿Tú a cuál paro de más invitado, güey? A la de reggaetón lento, que fue el mes del crew. No, no, no. Y después. Pasando el mes del crew, ¿a qué video me has invitado yo? Oye, güey. Ah, a las, a las, a las bromas telefónicas que te insistí. No, no, no. Que te pagaba. A los videos que has subido, güey. Ah, bueno, a otro. A otro. Ah, bueno, es que lo que pasa es que como no me contestaste la vez de que si hacíamos bromas telefónicas y que incluso te pagaba y después hablaste, o sea, aunque sea tu verdad, yo creo que hablaste mal de mí, perdón por no invitarte a más videos, güey. Ok. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces. Que si tú me has invitado a videos. Ajá. Güey. Ya, ¿cómo estás porque dicen que les vale suena? Pa' pronto, güey. Mira, pa' pronto, güey. Es que hay tantas versiones antes, durante, y después. Ajá. Que nos llevan a una justificación innecesaria, güey. Ajá. Si me, si me quiero explicar, mira. Güey, yo no quise aceptarte las bromas telefónicas porque en ese tiempo te fuiste a jugar fútbol. Ah, no te acuerdas. Y no nos vamos a acabar nunca, güey. No, sí vamos a acabar porque después de las bromas, después del fútbol, ven y viniste y y grabamos bromas telefónicas y la pasamos poca madre, güey. Claro. Y yo te y yo te dije, güey, vamos a hacer algo, güey, vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer así, güey. Porque, güey, yo todavía en ese tiempo invitaba al cru a hacer más cosas y, güey, yo sabía que tú ibas a ser papá, güey, que también la lana era chida, güey. Entonces, vamos a trabajar y te pago y te hago y tatatatata y te apoyo y habías pasado por cosas muy cabronas, güey, y te dije, güey, vamos a hacer tatatá y me dijiste sí, güey, ok, vamos a ver qué pedo. Y de ahí ya no supe nada, güey. A lo que voy es mi disposición, o sea, apuesto lo que sea que la disposición más cabrona, la neta, no ha sido con Luis, con este, con Luis, con Güero, con Félix, con Irra, con Fede. Mi disposición más cabrona ha sido contigo, güey. Porque yo te he dicho que eres el güey más cagado del crew, eres el güey que tiene más talento y que podrías tener el canal más grande que Luis y que el mío, pero que te da hueva, pero que yo te ayudo a hacerlo más grande como cuando te ayudé a hacer el medio blog. Ajá. Pero no has tenido las ganas. Niño. O no has tenido la iniciativa, o a lo mejor tienes un pedo en tu vida que a lo mejor no me quieres contar y se vale, güey. Pero lo que voy es, contigo es la persona, es con la persona que más, más, más me he apoyado y te he apoyado, creo yo. Y creo que cuando has tenido pedo, por lo menos en muchas ocasiones y en Londres, güey, la única persona con la que te apoyabas era conmigo. Creo que tenemos la, la confianza suficiente para que tú me digas. Eres un pendejo, güey. La cagaste en esto, en esto y en esto. O, güey, eres una verga. Las, las has acertado en esto, en esto, en esto. Entonces, a lo que voy para, no como, mi palabra es la última, güey. No, no. Pero, pero a lo que voy es, ¿te juntarías con los, me juntarían con ustedes? Esa es la pregunta, tú platícala, güey. Y fin. O sea, y fin de mi lado. Yo siempre he estado abierto, tan abierto que los he invitado a todo, güey. Tan abierto que cuando me ha invitado Luis he estado, güey, que en los últimos dos años he estado en dos, tres videos y el último fue pagado, güey. Que tan abierto que Fede nunca me ha invitado un video de él en los tantos años que lleva. Tan abierto que tú nunca me has invitado un video en tantos años que llevas haciendo medio vlogs. Bueno, en vez de crew. Tantos años que yo a Félix le dije, güey, yo le, yo cuando él abrió el canal, sin que él me dijera, yo le dije, yo le comenté y le puse alguna mamada y me invitó y luego se enojó por lo que dije en tu video, creo yo, que, que luego, que me dijiste, ¿quién es el que tiene menos futuro? Creo que eso fue, güey. El tag del crew. El tag del crew que me dijo, tú me dijiste, ¿quién es el que tiene menos futuro? El canal. Y yo dije, o sea, como que. Por huevón. Dije varias cosas y le dije, porque luego se vuelve loco, güey. Se vuelve loco, se emputa y no sé, a veces se le bota la canica y empieza a hacer cosas. Ahí fue una cosa, pero, no, pero, sin embargo, yo le, este, intenté apoyar en lo posible e incluso yo le hablé después de que te amenazó de romperte la madre, tú ni nadie. Te atraíste, güey. Ni, ni tú ni nadie le habló a Félix, güey. Yo le hablé, güey, ¿no? Totalmente. Entonces, a lo que voy es, después de todo esto, el que más disposición ha tenido, a pesar de muchas cosas, he sido yo. Eso es lo que yo siempre te digo, diré, y les he dicho. ¿Pero quién ha dicho que no? ¿Eh? ¿Quién ha dicho que no? Es que no tienes que decir que no, simplemente tienes que hacer un grupo en el cual no invitas a uno más. Pero estás respondiendo a otra cosa, güey. Ajá. ¿Quién? ¿Quién ha dicho que no qué? ¿Quién ha dicho que tú eres el frijol negro del arroz, güey? Es que no tienes que decirlo, güey. No, pero ¿quién te lo ha dicho, güey? A lo que voy, a lo que voy es. De los noobs, ¿quién te lo ha dicho, güey? Es que no tienes que decirlo, Christian. No tienes que decirlo. Pero para ti, ¿quién te ha figurado más, güey? No tienes que ser listillo. Nadie me lo ha dicho y todos me han demostrado una cara chida, buen pedo, y cuando nos vemos es, ah, pinche Christian, puto, culero, lo que sea, y tú, pinche whatever, pendejo, lo que sea. Sí. Siempre me han mostrado eso, y el güero, y el güero me ama. Entonces, ¿por qué no me invitan? Ok. Yo creo que como te comento hace un momento. Ajá. Venimos de una versión sí fútbol contra no fútbol, contra yo ya tengo este squad, güey. Ajá. Y ya hice las paroles, pero te invito, yo no estoy mal, güey. Por lo tanto, yo voy a jugar, pero pues yo estoy bien, güey. Y al final de cuentas somos amigos. Ajá. Porque una cosa te lo, y lo repetí hace mil veces, güey. Ajá. ¿Por qué? Whatever Tomorrow es otra cosa con Gabriel Montiel para mí, güey. Ajá. ¿Por qué? Porque Whatever Tomorrow es el creativo de YouTube, y Gabriel Montiel es amigo de la UNITE, güey. Ajá. Aunque suene muy pendejo, hay una relación real para mí en ese momento, güey. Y te lo digo, yo te veo a los ojos, güey. Ajá. Y yo ahorita me siento con Gabriel Montiel, güey. Ajá. Si yo me sentaba con Whatever Tomorrow. Es que no, no, güey. Te lo juro, güey. Es que es lo mismo, cabrón. O sea, tú dices que no es lo mismo, pero creo que, o sea. Es que de repente como. Para mí, para mí, güey. Sí, para mí. Para mí, güey. Sí, para mí. Para mí, tu morro es el, ¿dónde está el pinche piel puerca? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está el chimuelo? Que yo no dije muchas, pero bueno, ajá. No dijiste eso. ¿El qué? Piel puerca. Ajá. Eso sí. Chimuelo. Eso sí. La nariz. Sí. El codos negro. Eso no, eso no. El codos negro. El codos negro. Te lo juro que no. A la verga, güey. Por mi vida que lo dijiste por Fede. Fede que diga, y si sí, soy un pendejo. No, no, no. Nada más lo dijiste. Ajá. Nada más lo dijiste, ¿ok? Ajá. Y de repente, en ese stream para mí fue, pues si somos el chimuelo, el codos negro, o sea, el piel puerca, y la cagada, y la verga y media, pues para mí es el esclavo de las visitas. No te vayas más allá, güey, güey, por favor. Ajá. No te vayas más allá, güey. Es que, es que yo creo, yo creo. Para mí fue el llevadito gracioso, güey. Y, y, y no es porque. Para mí fue el llevadito gracioso. Y, espérate, y no es como, eh, insisto, güey. No al enemigo. Insisto, no, no es como. Insisto. Insisto es ese, güey. No, pero insisto, no es como decir, pinche de gente, dígale, no. No, pero, espérate, pero es, creo que estás confundiendo cosas, güey. Y las confundí, te lo sé, te lo digo aquí enfrente, güey, y las confundí. Ok. Confundiste eso, güey. Ya no te discuto más, porque me lo estás diciendo. Te lo dije ese mismo día, güey. No lo dije. Primero. Discúlpame una. No, no. Primero dijiste, Cristian, Cristian, sí o no, primero dijiste que mentí y yo te contesté, güey. Y tengo la conversación, no para qué. Si dices algo, la voy a mostrar. Dije, ah, ok, si estás diciendo la verdad, entonces, tal, 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 que también es verdad, lo puedo decir. No porque somos amigos, güey. Porque aunque tú hayas hecho algo culero, güey, yo no lo voy a decir con el morro de trece años que no conté esta nada, no, no, pero es que una cosa que creas y una cosa que estés seguro y una cosa es que tú digas, esta es mi verdad y aunque sea verdad, no la puedes decir a todo mundo, güey. Son dos cosas, güey. Déjame decirte algo. Son dos cosas. Una, me confundí, me sentí el llevadito del salón como en algún momento te sentí a ti. Ajá. ¿Sí me explico, güey? Ahí termina un tema. Ajá. El segundo tema y tú me lo dijiste, ¿quieres que digamos esto? ¿Quieres que digamos lo otro? Ajá. Yo en ese momento dije, si lo quieres decir. No, 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 porque la neta, eso que te dije está muy cabrón. Y te digo algo, güey, ajá. Te digo algo y te lo digo de compas, güey. Ajá. De brodas, güey. Dilo, dilo, dilo. Si eso te vacía, te tranquiliza. No mames. Es que voy para allá, güey. Ajá. Si eso te tranquiliza, te vacía, te llena, te, 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 te hace una comunión que dices, ahora sí estamos a mano, adelante, güey. Es que no, güey. Porque puedes saber la gente. No, porque es peor, güey. Puede ver mi video porno, puede saber que trabajé, güey, te lo digo por Dios. Sí, 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 sí. Déjame explicarte esto, güey. Ajá. No la cagues, no la cagues. No la cagues. No digas cosas tuyas. Ajá. Déjame platicarte esto, güey. La gente puede ver cómo me la jalé, güey, la gente puede ver con quién anduve, la gente puede saber qué chistes conté. Ajá. La gente puede saber todo, güey, pero la gente es igual que yo, gente, güey. No, no es igual que tú, porque tú eres mi amigo, güey, desde hace ocho años. Exacto. La gente me conoce hace dos, hace ocho. Y que dije de mal, y aunque. Y tú y yo siendo amigos nos tiramos mierda de algún momento, güey. No, pero es que es diferente, güey. Claro. Porque yo no estaba presente, no me lo dices a mi cara, y lo dijiste en un stream de Minecraft, y, y, espérate, el problema no es ese, porque yo no estoy, o sea, sí, sí, espérate. ¿Qué te dolió en el momento, güey? Que eres mi amigo, y que no me lo dices a mi cara. ¿Pero qué de lo que dije, güey? Que yo no estaba presente, y yo no te podía, que yo no te podía decir, no es cierto lo que contaste, de la vez que dijiste. ¿Pero qué dije? Lo que dijiste de. Ah, pronto, güey. Espera, déjame hablar, güey. Sí. ¿Pero qué dije, güey? Dígame, ¿me dejas hablar? Son dos cosas. Esclavo de las visitas, güey. Esa es una. Ajá. ¿O cuál es? A ver, primero. Esclavo de las visitas. Que yo ya no le echaba videos, ya no le echaba ganas a mis videos. Una. Y te dije una razón, y no la recuerdas, güey. Le he hecho, espérate, 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 güey. La de la peluca. Pero, a ver, güey, ¿qué no viste el reguetón lento? ¿No ves las visitas que tienen? ¿No ves la pantalla verde? ¿No ves? Es que es Valenverga, güey. Bueno, Valenverga, ¿no ves la pantalla verde? Sí, cuenta en Tarantino el día de mañana, saca el zapito, güey, está chingón. Bueno, hermano. Bueno, Cris, ¿pero por qué criticas tú si tú también haces No critico, güey. Bueno, porque hablas y das una opinión que la verdad creo que es negativa cuando tú haces unos videos que no sé si tú. Y me lo dije, ¿eh? ¿Qué? O sea, yo soy el menos y está en el distinto. Es que. Es que. Si gustas reproducirlo, güey, lo digo en el stream, güey. Ajá. De verdad. Pero es que. Puedes ponerlo en este momento y no tengo miedo, güey. Pero, pero. Dije, soy la persona menor indicada. Pero. Pero por eso. Para dar una crítica, güey. Es que entonces no me puedo enojar de nada, güey. No, claro. Porque entonces eres la persona menos indicada. No, no, no. Es que, es que si en eso nos basamos, güey. Dímelo. Entonces, mi, mi opinión vale madre. No, no vale. Sí, vale madre porque eres la persona menos indicada. A ver, eres, no eres la persona menos indicada. De, de juzgar el contenido de un canal de YouTube. No, güey. Si eres, eres la persona más indicada. Y me lo dije por lo menos tres veces. Cristian. ¿Quién lo dice? Ah, güey. El güey de las cien mil visitas contra el güey de los veinte millones. Ajá. Qué risible. ¿Sabes cuántas veces lo repetí eso? No lo vi en el video. Ajá. Por lo menos tres veces. Antes de decirte, esclavo de la visita, lo repetí tres veces. Pero, güey. Yo no le estoy hablando a es que no. Es que no. Yo no le estoy hablando a Gabriel Montiel. Dígame hablar, güey. Yo le dije a tu morro como el ejemplo de contenido. Es lo mismo, güey. Es lo mismo, güey. Es lo mismo, güey. Y si no me parece y te lo digo, güey, no me gustan las palabras porque lo vi en sexto de primaria con picardía mexicana. ¿Cuál es el pecado, güey? Ajá. Que están muy producidas, están muy bien hechas, están muy bien compuestas. Estás chingón. Ajá. Ajá. Pero yo te vi, güey, güey, Gabriel, quien quiera que seas, güey. ¿Cuántas veces no te vi desvelándote escribiendo un guión, güey? Y lo sigo haciendo, güey, pero nada más que no vives conmigo, güey. El rollo, y y lo sabe este güey, y lo sabe este güey, y lo sabe esta mujer que duerme al lado de mí, güey, que yo me sigo desviviendo en eso tanto, güey. Las últimas veces que te vi, para mí. Para ti. Nadie me lo puede quitar. Ok. No fue así, güey. Bueno, pero para ti, güey. Para mí. Esa es una cosa, güey. Pero pregúntame por qué. No, no te voy a preguntar por qué, porque lo vas a hacer más largo, y discúlpame, ya me dijiste. Ay, cabrón, se cagó bien cabrón. Sí, güey. Perdón. No, mami. Perdón, el niño, el niño que es nuestro perro se se acaba de cagar, pero güey, es que lo vamos a hacer más largo, güey. Y no hay necesidad, eh. Conclusión. Mira, vamos a hacer una conclusión. Cada quien. Para terminar esto. Va. Déjame ayudarte con la tuya, no porque yo hable contigo, sino para hacerlo más corto. Dale. No porque yo hable por ti, perdón. O sea, tú dijiste una verdad que para ti es verdad, para ti es verdad. Es un punto de vista. Es un punto de vista que la neta, te digo, no, no lo respeto porque al final ese punto de vista va acompañado de. Mala vibra. De mala vibra. Claro. De mala vibra. Totalmente. Vamos a ayudarnos, ¿qué te parece? Ok. Va acompañado de mala vibra. Y eso, creo yo, o sea, y no, no es por, ah, no mames, déjame hago la víctima, pero no se le hace un compa, güey. Como, como tú dices que un compa no se le deja cuando me voy a jugar fútbol y muchas cosas más, pero después de lo del fútbol intenté hacer muchas cosas directamente contigo y creo que eres la persona que más he intentado apoyar. Y no sé los demás, güey, la neta, y tampoco es como que, a ver, dime, pero no sé los demás, pero creo que he hecho más por ti que muchas personas, güey, y la neta es que no sé, güey, no, ahí, ahí sí, tú me dirás, güey, yo te dije, oye, güey, vamos a hablar, güey, vamos a, te ayudo cuando pasó este pedo, güey, lo que necesites, güey, y, y no sé, güey, ¿no? Entonces, ahí la neta, güey, a mí no se me hizo chido, pero si es tu punto de vista, güey, de muchas cosas, lo respeto, güey, pero, por favor, si tienes otro punto de vista así de fuerte, dímelo directo, güey, dímelo directo, porque creo que así se dicen las cosas, creo yo, güey, o no. No, sí, o sea, güey, ¿cómo resumirte este pedo? Pues ya, güey, o sea, la neta es que no, o sea, no, es que no estamos peleados, güey, ¿estamos peleados sí o no, güey? No, güey, no. No estamos peleados, güey, pero la neta, o sea, todo esto salió por la pregunta, y la pregunta es que no me la tienes que responder ahorita porque tú no hablas por todos, güey. O sea, al final, se, ¿te juntarías? Me juntarían, esa es la pregunta, porque esto se llamó en un principio de una manera y cambió porque a lo mejor ustedes dijeron, o sea, y se vale, güey, vamos a hacer una estrategia, güey, en la cual, pues, si, si al final queremos ser nosotros y a lo mejor no está este güey, pues no se puede llamar el whatever tomorrow crew, y a lo mejor si se le llama nada más crew y no está whatever, pues, güey, si ustedes hicieron eso, güey, no hay pedo, y yo en el video, la pelea con el crew, dije, güey, vayan a sus shows, güey, y están haciendo shows, y van a tener uno en Mérida y lo van a tener uno en tal, no sé cómo les haya ido, güey, pero si ustedes quieren hacer lo suyo, adelante, güey, no tiene nada de malo, nunca les he reclamado, o sí, nunca, güey, y nunca les he dicho, júntenme, jamás. Ni de allá para acá, ni de acá para allá, güey. Exacto, güey, porque si ustedes tuvieron una decisión, se respeta, güey, y si tú me dices, fue por esto, por esto, por esto, por esto, ok, déjame verlo, déjame pensarlo, igual tienes razón, güey, si hablan más, o sea, no es porque tu, tu palabra no tiene, no, no, no vale, pero si más me dicen, si es cierto, bueno, güey, también yo, yo te digo esto, güey, lo que hace rato te dije, ¿a poco esa actitud fue más grande que ta, 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 es más grande, sí o no, sí, no, o a lo mejor ya queríamos otra cosa, y se vale, güey, todo se vale, si tú me dices, güey, directamente, güey, la neta es que, la neta es que ya no me vibras, güey, y ya no quiero estar contigo, se vale, y chido, pero creo que lo que no se vale es decir cosas a la gente, lo que importa somos nosotros, eso es el pedo, güey, o sea, si la gente dice, chinguen a su madre, pinche guarreo, lo que sea, pero si tú dices, güey, chido, chido, güey, ¿no? Lo que me importa es el pinche Cris, güey, que acaba de tener un hijo, güey, y te apoyo, carnal, vamos a hacer bromas, güey, vamos a tal, 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 yo te ayudo, güey, al fe le dije, güey, vamos a hacer, tal, 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 y muchas veces no se concreta, y hay veces que también pasan este tipo de cosas que, en lugar de unir, separamos, entonces, yo lo que te digo es, si vamos a hacer cosas, vamos a hacer cosas, güey, pero si vamos a decirnos la neta, vamos a decirlo así, güey, no así, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí, y como te digo, a veces quieres, este, ejemplificar, güey, ajustar, aclarar, güey, no terminas diciendo lo que quieres decir, güey, pero, güey, ya, sin hacer tan largo este pedo, o sea, yo, pues, recordar, ¿no? O sea, que estamos en la universidad, güey, y yo te dije, güey, si tienes una chamba, dame chance, güey, y yo, o sea, aquí estoy, güey, no, o sea, voy a decir otro güey y es, ¿no? Y fue así como, güey, güey, a ver, y lo dije también del extremo bolero, güey, fue así como, ese güey me dio chance, güey. Pero, güey, es que, es que la, la onda es, ustedes porque me cayeron bien, porque sé que ustedes estuvieron comunicación, porque les gusta este pedo, güey, este güey, el insisto, estuvo comiendo verga seis años, güey, y no lo incluí porque estaban ustedes, güey, pero también lo pude haber incluido como lo incluyo, lo incluyo ahorita, güey. Entonces, tampoco es como de, son imprescindibles, pero lo que voy es, pudieron haber sido muchos, pero si fuiste tú, fuiste por algo, güey, por cagado, por creativo, pero tienes muchas cosas malas como tal, 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 pero si me gustó lo que tú, tú hacías, güey, fue por, por algo, güey, ¿no? Y yo siempre le dije a Luis, güey, tu canal puede ser más cabrón que el mío, y yo te digo a ti, hoy y siempre, tu canal puede ser más grande, tu talento es más grande, la neta, que el de Luis y que el mío, lo que no es tu dedicación y tu, y todos te lo dicen en tus comentarios, sí o no, güey. Entonces, lo que, lo que yo he visto en ustedes siempre ha sido algo especial, güey, y, y siempre va a ser especial, güey, independientemente que el día de mañana, me, este, le, le pegues a Fer, güey, lo que fue antes, güey, la neta es que fue muy especial, güey, ¿no? O sea, el día de mañana que la caga es muy cabrón, o fulano, sutanos, la caga es muy cabrón, va a ser algo siempre especial, güey. Depende de ti que siempre sea especial y también depende de mí, güey, no, 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 nada más tú la cagas, güey, yo también la cago. Así que si nos enfocamos y lo hacemos bien, güey, a lo mejor no vamos a trabajar el día de mañana, y a lo mejor los noobs van a estar en un, en su pedo y guardia tu morro va a estar en otro, y se vale, lo que no se vale es que después de tanto, hay este pedito de estarse mencionando y estarse diciendo que tú, que yo, que así, güey, como el día de antier fue de pinche pendejo, ta, 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 chinga tu madre, ta, 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 X, güey, fin, y nos vamos y, y luego nos hablamos y nos vemos en eventos, güey, porque fíjate, güey, ahí te voy a decir algo súper fuerte, güey, y lo digo delante de Fer y perdón que te ponga de ejemplo siempre, güey, pero el día de mañana yo les puedo dejar de hablar a ustedes, a todos, y tú me puedes dejar de hablar a mí, a lo mejor vamos a suponer por Dani, o Fede, por Nadia, o Luis por la que sea, güey, o sea, por una novia o por muchas personas, o por, insisto, por tal, güey. Tú eres youtuber y yo te voy a ver toda la vida, güey, toda la vida te voy a ver, te voy a ver a ti, y hasta voy a ver al güey que más me cague, toda la vida, pero si con Fer Corto en un año, en tres años, me divorcio en diez, güey, a ti te voy a ver toda la vida porque tú eres youtuber, güey. Entonces, nos vamos a ver toda la vida, güey. Véramos amigos antes de que esta mierda explotara, güey. Pero aunque supongamos que por no, güey, Lucas que está allá, güey, desde hace como dos horas, aunque ese güey sea de Argentina, lo voy a ver en veinte años porque ese güey es youtuber, güey. ¿Me explico? A todos los que estamos en internet vamos a estar aquí siempre. Y si somos amigos y empezamos juntos, y si yo soy lo que soy, gracias a ti, gracias a Luis, gracias a Fex, gracias a Fede, gracias a Irra, gracias a Insisto, gracias a Fer, gracias a Omar, gracias a todos los que me han ayudado, hasta el pinche patachuecas, güey, de alguna manera, güey. Muy cabrón, güey. Pues, está chido, güey. Aprendimos ahí. Y lo voy a agradecer. ¿Y sabes qué es lo peor también, güey? El día de mañana, sabes que no es nada improbable que te encuentres al patachuecas, güey. Toda la vida nos vamos a ver, güey. ¿Para qué chingarnos? ¿Para qué envenenarnos? ¿Para qué intoxicarnos? Lo que importamos somos nosotros, güey. ¿Sí o no? Sí, güey, yo te lo digo, o sea, y te lo repito, o sea, fue una mala interpretación del llevadito, güey. ¿Me explico? O sea, tú ya nos decías, para mí fue como, él siempre nos ha dicho, güey, que de malo tiene que le digamos una idea que otra vez. Me escarrilé en el tema, güey, en el contexto, ¿sabes? Sí. Y de esa vez, güey, fíjate, güey, ya habíamos hablado, ya había pasado, y ya habíamos dicho, güey, vamos a hacer unas bromas, güey. Y la neta, por ti y por mí, por los dos, medio nos valió verga. ¿Sí o no? Medio ven, no ven, o sea, nos valió verga, güey. No, o sea, si yo te digo el día de mañana, güey, tengo 300 mil pesos ahorita, güey, para que hagas un video, te jalas, güey. Y a lo mejor yo también, ¿no? O sea, yo también me voy a jalar. Pero a ver, güey, si ya habíamos quedado en hacer algo, la neta, nos valió verga, güey. Pero, este, creo que lo de ese stream vale verga, güey, ¿no? Aunque sí andamos un poquito resentidos, o al menos yo, este, creo que en este momento estamos lo suficientemente grandes, maduros y todo para decir, guay, vale verga, güey. Lo, todo esto salió de esa pregunta que ya te dije, güey. Y te la respondí con otra pregunta, a lo mejor pendejamente, pero. Pero sí supiste ya cómo queda el pedo, güey. Sí, o sea, tú ya me dijiste cuál fue el pedo. Para mí. Y yo te dije. No para la gente, güey. Y yo te dije, ¿cuál fue mi pedo? Y si fue, ¿a poco es más grave que tantas cosas? Y si sí fue, no, güey, pues la verdad te ofrezco una disculpa si en realidad te les, que tampoco hablas por los demás, te les ofendió tanto. Pero bueno, yo creo que lo que debemos de hacer, güey, nada más es hablar directamente, güey. Y te, o sea, si yo te ofendí, güey, te ofrezco una disculpa, güey. Eh, si no te gustó algo que yo dije, que yo hice, que yo tal cosa, y pues al final yo tengo tantos recuerdos y cosas tuyas que nadie sabe y nadie vas a ver, y tú de mí, que eso nos va a unir toda la vida, güey. Entonces, este, pues hagamos streams, hagamos videos y hagamos lo que sea, eh, a la brevedad o cuando tú te sientes cómodo. Esa es mi, mi postura. ¿Jalás o no? Un abrazo. Un beso. 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 Un beso, chica tomando. Uh, espera, bueno. Por eso estoy aquí atrás. No, güey, es que güey, vete para atrás, güey. Cuántos años son. Eh? Son muchas vivencias, güey. Muchos, muchas vivencias. También contigo, güey. Eu même. Yo no sé. Hasta con el Wachelg Vas. A ver, güey está más retro que el pedo. Ese güey estuvo antes que tú. Sí, y yo, güey, son cosas que él siempre se le voy a chupas el algabo, wey. Chinche ultra, insisto. Mira, nada de esto. Mira, mira. Esa mierda, wey, ni yo me lo hago. Sí, wey. Ni yo me hago esa mierda. ¿Ves? Y como dice él, wey, a lo mejor yo no estuve hace seis años por pendejo, por pinche huevón. Por huevón, por huevón, dilo por huevón. Por ignorante decir, ay, no mames. Por pensar que a derecho en UNITEC te iba a dejar mucho, wey. Exacto. ¿Qué es lo que iba a pasar? Ese wey viene de la UNITEC, wey. Ya vas a llorar. No fue eso. Te va a llorar contigo, wey. Fue las viejas, wey, el desmadre. Las viejas. Mame tu puta madre. Sí. Literalmente lo reconozco, wey, siempre te lo he dicho, wey. Ese wey estaba en el UNITEC, ¿te acuerdas? Mira, 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 mira. ¿Te acuerdas que jugaba fut con nosotros? Ese wey todos estamos en UNITEC, que es la cuna de los youtubers. Métanse UNITEC, pero no para estudiar, para conocer gente a la verga, wey. Más cabrón que Tinder, wey. Ajá. Este. Las viejas son lo más importante. Y a mí les dice que las viejas son lo más importante y siempre, siempre, ¿verdad? Claro. Sí, es lo más importante. Pero, Cris, la neta, de aquí, para adelante y para arriba, hermano. Mañana grabamos con el club a la verga, wey. Ajá, wey. Sí, wey. Para los que no saben, mañana vamos a ir a poner una verguiza al pato. No, no, no. No me vayan a correr. Allá, calle San Luis. No, no. Dejen de seguir a Omar, insisto. No me corran, por favor. ¡Por tu culpa! Wey. Shola 300. ¿Por ese, wey? Nos va a deshacer sin trabajo, wey. Mañana vamos a buscar otra vez el depa, siguen rentas a mierda, wey, del Shola, wey. Esto también fue actuado, dice. Esto también fue actuado. Esto fue actuado, wey, ya a la verga, wey. Sí, wey. Me quedó chingón, wey. Ya, chinga tu madre, pinche whatever, a la verga, wey. Pero bueno, les mandamos un saludo a todos. Cris, ¿quieres mandar un saludo a toda la gente? Pues a toda la gente que se refuerza stream. Fíjate que a mí hoy me tocó, no la parte nueva, la parte retro, wey, de donde piensas, de donde vienes, wey. Ese primer lugar a donde te dice una persona, vente, wey. Ajá. Ahí va a liberar. Pues yo creo que este, los años siempre deben de pesar, que la gente, y discúlpenme fans, pero yo nunca voy a hacer lo que a ustedes les gusta, yo voy a hacer lo que a mí me gusta, y yo nunca les voy a dar gusto, le voy a dar más gusto a la gente que me rodea, a la gente que me conoce. Porque a ustedes los prendo en una computadora y los veo, claro, los veo en persona, muchas veces, pero a las personas que aquí tengo, wey, en mi casa, wey, pues las voy a ver siempre. Así que esas creo que deben de pesar más para todos en el internet, que aunque nos digan que somos una verga, no lo somos. Los que importan más son los que están aquí, wey. Entonces, eso es, ese es mi consejo en la vida, y pues nada más. Tú, Cris, ¿con qué quieres concluir? No sé, wey. Pues nada, wey, o sea. Es que no es que está pedo, wey. Estás pedo, ¿ah? No. Está pedo, wey, está pedo, la verdad. Ya me conoce, wey, como está pedo, puedo llorar, wey. Está drogado también. Anda con coca. Con coca, marihuana, chela, y whisky. No, wey, o sea, ha sido, yo creo que un camino incaminable, wey, de toda la gente de YouTube, y digo incaminable porque nos conocimos en dos mil siete. Seis. No, dos mil cinco, wey. No. Este de dos mil cinco, tú dos mil seis. Tú dos mil seis, no habíamos hecho caminar. Tú regresaste en el dos mil seis. Sí, 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 te digo, ya hace un rato, wey, y este, o sea, wey, ¿dónde estás parado ahorita, wey? Estamos parados todos, wey, tú vives de esto, tú traes un coche, wey, y andabas en pecero, wey, andabas en metro, wey, tienes una familia, wey, y la puedes mantener, wey, creo que no. Te sacabas de borracho, ¿te acuerdas, wey? Por ese, wey, las cosas, wey, wey, por ti, wey. Te sacaba de borracho. Sí, wey, no crees. Es lo que me da sentimiento ahorita, wey, o sea, no, no el Twitch y Maxi Verga, así. Todo lo que vivimos. Toda esta mamada que al final de cuentas que gente sepa los deja varo, wey. No, o sea, medio sentimiento... Me da sentimiento a lo retro, wey, o sea, wey, el antes de la familia, wey, y la universidad, y está recordado. Yo creo que nos, o sea, si quieres concluimos aquí, ¿quieres concluir aquí? Yo qué sé, wey. Pues bueno, al final de cuentas, creo yo que todos debemos de estar con los pies bien en la tierra, wey, que sabemos, que debemos de saber de dónde venimos. Claro. Y que yo acepto que me he equivocado muchas veces contigo, con Félix, con Fede, con Cris, digo, con Cris, con Güero, este, con Irra. ¿Quién falta, wey? Luis, no sé. Tu carnal, wey. Fede. Con mi carnal me he equivocado más, wey, ¿sabes? Y es mi familia, wey. Pero, pero yo creo que a final de cuentas, o sea, con mi carnal me he peleado a putazos, wey. Y tú te has peleado también con tu carnal a putazos, seguramente, wey. Pero no por eso vas a dejar de... No, y es lo que la gente no entiende, wey. Y al final, wey... Seguro, wey. Que a mi mamá, que a mi papá. Seguro, wey. Que a mi hermano, wey. O sea, los últimos diez años, por lo menos, nos hemos visto más y ha sacrificado más tiempo con ellos, estando conmigo, aunque a veces te caiga bien, te caiga de toda madre, te caiga súper de risa y te caiga de la madre, wey. Entonces, si hemos estado juntos en muchas cosas y por muchas cosas, buenas o malas, creo que no, no que debamos de seguir, porque es tu obligación, pero por lo menos no tirarnos mal pedo, wey, y no tirarnos mala onda y no sentir algún tipo de emputamiento por la gente, wey. No, ese es el pedo, wey. Eso es lo que está como que... O sea, te da como esta rabia, bueno, a mi me da este coraje así de, wey, neta, se hubieran traspasado esos recuerdos, wey, de cómo nos conocimos, wey. Yo me acuerdo que contigo la primera conversión que tuve fue un pinche trabajito así de taller de lectura y redacción, wey. No, la neta. Que la maestra esta de la... ¿cómo se llama esta maestra, wey? La viejita. La viejita. Sí, sí. Este, sí, van a escribir esto y van a traspasar, traes pluma así, wey. Esa fue la primera conversión que tuve con este, wey, en Navanca X, wey. Sí, sí, sí. No te imaginas, wey, que vas a compartir un escenario, wey. No te imaginas que vas a compartir tantas horas de viaje, wey, tantas horas de buen pedo y que de repente alguien lo descomponga, wey, el malentendido, la mala plática, wey. No, pero es que no se tiene que descomponer. Y yo, para concluir, te invito a que sigamos siendo felices y que yo te apoyo en lo que necesites y que tú me apoyes en lo que necesites, independientemente de que haya varo o no haya varo y que lo que siempre haya sea buen pedo, ¿va? Cámaras. Qué bonito es recordar, wey. Qué bonito es la vida. Qué bonito es el amor. Y recordar con este, wey, tantas cosas. Segunda parte, wey, con Kino Fighters en mi canal. Kino Fighters en tu canal de Chela.